hola hacker men que tal estáis bienvenidos a mouredev estos eventos son posibles gracias a tu apoyo en twitch por favor sígueme en twitch.tv barra mouredev y participa en ellos muchísimas gracias por tu ayuda así que desmuteo por aquí y teóricamente aquí ya está pero qué tal hola qué tal me escucháis bien todo bien todo correcto a ver si no sé a ver si no se corta mucho porque teníamos algún problemilla al principio bueno creo que hoy no es el mejor día para mi conexión pero bueno esperemos que más o menos demos hemos mantenido una conversación el hackeo que al final no sé si se ha escuchado lo que hemos hablado al principio que deja que adoyó aquí para para que se filtran noticias que hemos hablado un par de cosas que podrían ser noticias ojo ojo es verdad a veces nos tiramos de la moto ahí pensando que no iba a haber ningún fallo igual ahora ya se escucha todo y se fue todo a la mierda eso me pasó una vez con ol y con oliver navani me pasó que yo no sabía que finalizar el stream para que no se quedara si estuvimos ahí hablando contando mil movidas digo madre mía no por no saberlo sino porque igual haces la rai se te va la olla y quedas por ahí perdido y quedaba haciendo otra cosa totalmente efectivamente bueno que empezamos aquí muy a saco porque bueno ya esto es esto es charla entre entre amigos tomando café básicamente que ya es lo que yo decía no sé cuántas llevo 30 30 y pico entrevistas y aún no te pasarás por aquí tampoco tampoco lo vamos tampoco lo vamos a hacer así entonces bueno directamente ya saltea a verlo para que se pasara por aquí yo tampoco quería que tuvieras un compromiso porque yo entiendo que a lo mejor yo de software pues no tengo ni puñetera idea sea que según pero rollo ya no sé sé porque precisamente yo quiero aprovechar twitch para cualquier tipo de contenido hombre que más o menos tenga un hilo conductor pero joder se vino hace un par de semanas pablosco que es desarrollador de software pero en su contenido es decir es lo que comparte básicamente con la comunidad es tocando el violín en twitch ya me dirás así ya me dirás que tiene que ver eso con color pero bueno yo creo que al final y porque al final aquí hay gente que está interesada en el software pero yo creo que está todo este tipo de salidas profesionales relacionadas creo que está muy bien porque a mí ahora te presentarás por si aquí está más desubicado y ya nos contarás a qué te dedicas y ya haremos un poco un repaso por por tu historia pero a mí personalmente a mí personalmente no me importaría dedicarme a lo tuyo es decir siendo mi campo el desarrollo de software es decir a mí todo lo que sean cacharros y porquerías para adelante todo el día abriendo cajas no entonces y teniendo la oportunidad de probar que tengo así un poquito un poquito de envidia ya lo sabes ahí cuando te mandan cosillas digo que aguantar yo a los programadores no nos hacen tanto caso y yo ando despertando por twitter y esas mierdas no pero tú ya sabes que yo también para que os hagan más caso porque también tenéis razón aparte ahora se viene la crisis de materiales que no va a haber nada de electrónica no hay gráficas ya y no vamos a quedar sin nada entonces a lo mejor yo me tengo que convertir y pasar a tu lado y a ver qué hacemos porque si no hay nada que comprar a ver qué ordenador enseño que review hago serie serie programando con pero empezando a aprender a programar con veros va a ser el próximo el próximo episodio a ti te mandan café no te quejes vale eso es verdad eso es verdad es verdad de hecho conseguí uno de mis hitos que fue en escafé falta otro de mis hitos que es estrella galicia y en ese momento se cierra el círculo y ya me piro y eres feliz pues que sepas que yo hoy he conseguido el contacto de estrella galicia precisamente esas son las cosas que tenemos que hablar hoy eso es lo que vamos a hablar bueno está difícil editar vídeos a nivel de veros ya están diciendo por por aquí ya sabes tú en el chat paras contestas o lo que te dé la gana ya sabes por eso no puede no sé bueno que muchas gracias que qué nivel o sea ya me gustaría a mí yo el otro día por ejemplo yo entiendo que tengo doble cara porque a veces subo vídeos que no no están también editados pero es porque por circunstancias por ejemplo el house tour del otro día era imposible no podía grabarlo con la cámara había poca luz tuve que grabarlo con el iphone pero que encima había muy poca luz y no quedó al nivel de que a mí me gusta pero también es verdad que hay que hay veces que tienes que poner en una balanza si quieres hacerlo un nivel de edición y tal el gasto de tiempo de equipo porque por ejemplo la radio del iphone 13 me la cubre mogollón y tuve que ayuda de un compañero porque para grabarse uno solo es muy complicado como tú bien sabes bright por eso en este plano siempre es que es que es eso o sea también hay que tirar a lo práctico en muchas ocasiones porque por ejemplo yo pongo en balance el iphone 13 la review que lo que lo hice o sea estuve no sé cuánto tiempo editando y creando ese vídeo y luego pongo en balance el house tour que lo hice como quien dice en un día y digo ostras pues tiene más views el house tour sabes al final hay que compensar un poco lo que pasa que yo sí que es verdad que necesito de vez en cuando como crear un vídeo que audiovisualmente yo diga ostras es que puedo hacer esto luego hay otros vídeos muy sencillos como el que subí ayer contando trucos del apple pencil pero siempre me gusta también demostrar que cosas muy chulas con los medios y con el tiempo suficiente pero es que generas también muchos vídeos que se también es otro rollo es decir también es el ya no estamos adelantando pero pero la realidad es que al final yo creo que hay ahí como una un calendario de emisión no que en cierto modo tienes que cumplir no porque pues oye los productos que pueden llegar que tienes una review pendiente que otras hay que salir pronto porque oye quizás no es lo mismo hacer una review del iphone 13 ahora que hacerlo dentro de un año cuando ya esté el 14 no entonces yo creo que oye es complicado este directo se va a guardar en ticho y todos los directos de entrevistas lo resubo a youtube vale por si tenéis también 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 dudas así que suscríbete al canal demo de bryce eso y el de verónica que también está por aquí ambos si lo están viendo en youtube muchas gracias por la sub las tengo ahí con volumen bajito para que bueno por si está hablando pero pues que tampoco tampoco quede muy tapada vale pero muchísimas gracias de verdad por todas las subs y ya ahora antes de empezar ya sal ya dimos unos cuantos saltos por favor preséntate bueno pues al revés de todo y yo realmente soy ingeniera electrónica pero hace bueno en 2000 era crear contenido en internet porque primero estaba escribiendo en un blog que se llamaba macapuntes y hablaba sobre la peli sobre tecnología y luego estuve hablando escribiendo también en otro blog que se llamaba geek apuntes y bueno geek apuntes era más general y tal y aquí también se decidió crear contenido en otras plataformas como youtube me dijeron que me lanzara ello y bueno a mí como me encanta meterme en estas movidas y aparte yo estuve trabajando en la planta en una en sony en una en una fábrica de televisores y cerró y al cerrar pues yo quería seguir manteniendo esa parte electrónica porque luego pasé a trabajar aún en alguna planta de tratamiento de agua y era más parte química y tal entonces echaba de menos todo lo que fuera el cacharreo entonces a partir de ahí yo quise seguir haciendo vídeos y contenido de este tipo para para geek apuntes y macapuntes pero posteriormente cerró el blog y bueno en la puñetera vida pensé que iba a dejar mi trabajo como ingeniera para dedicarme a esto pero en 2019 ya tuve que tomar una decisión de dejar algo porque no podía con las dos cosas ya desde el 2016 ya me había también me había hecho autónoma para poder seguir para poder hacer algunas cosas de la creación de contenido y nada y ahora pues me dedico íntegramente a esto me acabo de mudar a madrid y estoy en twitch en youtube haciendo reviews no sólo de tecnología porque yo siempre lo digo digo si me seguís por lo que pone arriba de ingeniera electrónica no vais a encontrar un contenido muy puro muy muy tec o sea hay gente que sí que hace vídeos muy de hardware lo mío es contar mi experiencia con la tecnología y aparte pues eso hacértelo de una manera muy amena y charlar también de otras cosas de lo que surja yo soy muy así pero sobre todo con la tecnología de fondo porque es una de mis pasiones qué guay qué guay joder es que lo dices así y como que parece da yo fui pasando por aquí por allá pero joder sí que estamos hablando o sí que estoy hablando yo básicamente con una persona que ha logrado vivir de un negocio digital totalmente y que es youtube que si los youtubers que siempre lo vemos como algo como es decir sí sin ningún sin que diga la palabra youtube y se lleve por el mal camino ya sabes que que ahí no hay ninguna ninguna intención porque yo soy el primero que estoy subiendo vídeos a youtube yo no tengo ningún mal o sea pero yo no tengo problema ni con la palabra influencer a mí a veces cuando me lo dicen es que dentro de sí soy creadora de contenido porque es verdad que creo contenido es en todas las redes pero al final también es verdad que yo soy más del lado influencer o sea dijéramos que dentro del ámbito de la tecnología sobre todo de los canales que te puedes encontrar en youtube te vas a encontrar dos tipos de canales los que son medios de tecnología y los que son influencers aunque nos puede llamar de otra forma creadores de contenido lo que sea pero al final somos la figura del influencer no que el que tiene instagram el que tiene más redes a las que llegan o yo entiendo que sea o mucha mierda no todo el mundo es perfecto pero esto es como los políticos no seguro que alguno bueno hay no lo conocemos pero alguno bueno habrá parece que al oír madrid se te ha puesto una sonrisilla cuando te trasladas a la capital del imperio pero joder si sabéis que vivo la galicia profunda es decir si quisiera ir a madrid ya muy bien seguido hace tiempo ya sabéis que soy un tío de soy un tío de mi tierra nada en contra de madrid pero bueno yo cruzó este que está súper a gusto cruzó mi pueblo media hora andando esa es mi medida es mi medida de longitud al final y allí se vive muy bien o sea así sé si lo puedes hacer yo me he venido aquí porque al final yo soy pequeña yo quiero montar muchas otras cosas aparte de de con él todavía en youtube bien bien estoy intentando montar una movida que bueno que tú ya sabes veréis pero que todavía no puedo decir nada entonces me he tenido que venir aquí pero si en pero si pudiera estar en algún pueblo perdido si yo ya tuviera mi vida monta bueno cerquita de la playa en galicia que se come bien vamos en lo es lo segundo que haría vamos pero bueno lo primero que al final tampoco es decir yo creo que también es algo bueno de este tipo de nuevos nuevos trabajos que oye tú estás en madrid y porque hay unas necesidades y seguramente vas a estar muy a gusto vas conseguir un montón de cosas pero tampoco te está atando totalmente no esa es la viabilidad de que joder y tú vienes de barcelona y como que dices donde has ha crecido el canal donde has ido tirando hacia arriba y ahora has tomado una decisión que llevabas un tiempo con ella y detrás de la oreja y como tú dices que porque es la una profesión que somos ahora nómadas digitales entonces yo si mañana le pasa algo a mi familia lo que sea yo puedo estar más toco madera que yo soy muy de esto pero yo me puedo ir mañana para allá o yo puedo agendarme unos días en barcelona y seguir creando contenido editando vídeo lo que sea desde allí haciendo directos o sea es lo guay también de esta profesión que quizás con otro trabajo no hubiera podido venirme a madrid a probar suerte hubiera tenido que estar en allí en barcelona entonces si ahí la verdad que hay bastantes ventajas de esta profesión la verdad es que sí y desventajas que también hablaremos porque bueno el hilo conductor de este de este directo es quiero crear contenido tech pero bueno como todo es decir quiero crear contenido te quiero subir vídeos a youtube quiero subir gameplays o lo que sea pero esto y es un poco el mensaje que precisamente hace unas semanas pues si estaba lanzando ibai se estaba lanzando auro esto no es decir llego me siento empiezo a crear contenido y tranquilo que en dos meses esto la cuenta a la cuenta se empieza a llenar de euros no es decir para nada como fueron tus comienzos ya no la parte del blog que sí que las contado pero ya esa parte de youtube de decir venga quiero encender la cámara y tengo que enseñar algo no porque bueno al final pues ya nos hablarás más adelante de que si las marcas que si los productos que si las compras que si lo que ceden que si lo que se devuelve efectivamente en todo eso pero al principio qué pasa tú quieres hacer un canal de reviews tech unboxing un poco eso aunque después sí que es cierto que también tienes la parte de más de lifestyle llamémoslo de alguna forma pero como como te planteas eso porque oye yo hago programación entonces en cierto modo con encender mi ordenador a claro pero en mi canal no hay muchas reviews tecnológicas pero hay pues no lo sé igual habrá 10 en todo el canal y hay algunas al principio de decir quiero ver cómo es esto de hacer reviews y claro tienes mis reviews de los iphone chinos de los iphone de los airpods chinos tienes una review yo creo que esa es la joya de la corona de mi canal que es review del reloj de ikea de cinco euros este que si lo pezó no te da temperatura lo vuelves girar es cronómetro es decir el rollo ese y dije venga porque no lo hacemos una review entonces como como fueron tus principios bueno yo al principio sinceramente lo primero que monté fue un canal de viajes porque y fue el primer vídeo que subí porque me había comprado la gopro y a mí me encanta también viajar o sea es como que quería también contar como dejar para el bloque en común que tenía con los colegas de geek apuntes y hacer la parte de tecnología y en mi canal viajes pero entonces como cerro pues dije venga pues también subo tecnología por ejemplo la gopro que me había comprado pues también hice un vídeo hablando de la gopro y de todos los accesorios que tenía sinceramente cuando lo hice como a mí me gusta la tecnología así que ya era como algo normal que amigos míos pues se acercaran y me dijeran oye tú que a ti te gusta todo esto que cámara me compro o que móvil me pillo o has comprado ya esto entonces era como como algo normal aparte de contárselo a mis amigos en general no sólo contárselo a mis conocidos sino contarlo a cámara y contar cómo grababa y lo bien que me me iba pues eso la gopro el iphone o lo que lo que tocara o por ejemplo contar mi experiencia en el mobile world congress que eso también lo grababa en mis inicios bueno era que me ponía hablar delante de la cámara horrible me cortaba todo el rato todavía que tengo que mejorar muchísimo pero en aquel momento era lo peor que hay y sobre todo me dio por la raspberry con también tenía raspberry que era algo que es eso que no tiene mucho coste porque en aquel momento yo tampoco me podía permitir muchas cosas y pues eso pues cacharreando como me gustaba el cacharreo y le fui cogiendo el gusanillo pues seguir subiendo vídeos porque me gustaba me lo pasaba muy bien básicamente hay que empezar en esto como dijo iba a ir el otro día en en un en un directo tienes que empezar porque te gusta y a mí me encanta hablar y me encanta la tecnología y sobre todo al final me encanta la tecnología pero me encanta comunicar y como me encanta comunicar pues me gusta hablar de las cosas que me apasiona y si me encanta hablar porque por ejemplo ahora mismo no te dejo hablar a ti casi no se está cortando entonces estamos aprovechando que mi conexión va bien entonces para que hables por si después se empieza a cortar como hace unos minutos así que hay que recuperar la raspberry te están diciendo ahora sí y tienen toda la razón lo que pasa que y lo voy a hacer porque tengo en mi mente hice un vídeo diciendo cinco proyectos y tal y que en algún momento haría algún proyecto y no he hecho nada pero porque pues pues es porque requiere tiempo y no doy a basto con todo lo que hay pero en aquel momento es eso yo recuerdo que el vídeo de raspberry me funcionó muy bien y fue algo que me encantó hacer pero sí que es verdad que nunca valoré nunca pensé que fuera a dedicarme a ello era como no creo que esto llegue a nada más pero y entonces pues no era constante yo subía vídeo pues cuando me apetecía además todo lo que me compraba que eso también lo vuelvo a repetir igual que decía iba y el otro día que hay que tener un plan a antes de pensar que me voy a meter a meter en esto para ganar dinero de tweets o de youtube o lo que sea yo siempre lo decía en twitter y en todos porque mucha gente me preguntaba ya en aquel momento que no tenía que tenía muy pocas cifras yo que sea a lo mejor tendrían mil suscriptores y tal pero que la gente cuando yo me veía con el iphone o con el apple watch como lo has conseguido y como tienes tanta tecnología porque es verdad que yo me compraba el mapu que me compara la gopro y tal digo bueno lo he conseguido porque trabajo de ingeniera y todo lo que me con todo me lo compro yo o sea porque gano un buen sueldo porque me he sacado una carrera y estoy trabajando en un sitio que hago muchas horas de curro pero vamos que estaba en un buen sitio o sea yo ganaba muy bien y entonces eso era eso que teniendo un trabajo al final el dinero es muy esclavo o sea a que esto suena mal pero yo tenía tenía otra amiga en ese en ese puesto de trabajo y ella tampoco estaba no estaba muy contenta que con el trabajo yo estaba amargada pero es que ya no estaba muy contenta y siempre lo decíamos que realmente cuando nos queríamos ir y todo el mundo te decía no te vas a ir ni de coña te vas a ir de ganas en un puesto como el que tienes que está muy bien y yo siempre decía lo mismo digo es que al final el dinero lo que te hace esclavo porque hace que nos des el salto para para hacer otra cosa yo ahí todavía no me había planteado dejar dejar nada pero bueno incluso antes y es decir ahora yo creo que ya se empieza a popularizar el hecho de que oye tienes unos estudios o eres un tío proactivo no sé qué joder algo vas a encontrar y yo creo que si hablamos en carreras técnicas ya no digo en carreras universidad únicamente digo al final en profesiones técnicas pues que parece que es más fácil no pero sí que es cierto no hace tanto porque tú cuando lo dejaste fue hace tres años no yo definitivamente en 2019 si vale entonces bueno hace hace dos añitos también parece mentira pero cambiaron muchas cosas en estos años y yo lo dejé hace seis y no había luz ahí sí sí es que fue en plan me lanzó y no tengo muy claro lo que hay después lo que hay después de esto sé lo que hay si me va mal que es oye pues ya volverás a encontrar otra cosa pero sí que es cierto que no no lo ves tan claro pero lo que tú hablabas del dinero y que la gente no lo ven no lo ve nada claro porque obviamente si tú no lo has probado si tú nunca has emprendido vamos a llamarle emprender porque es una forma de emprender básicamente si tú nunca has emprendido no nunca vas a ver o nunca vas a apoyar al 100% un proyecto de emprendimiento porque no sabes lo que te espera y no sabes todo lo bueno y todo lo malo que puede que puede tener eso que en muchos casos suele haber menos dinero pero suele haber más felicidad o espero que un poco esa sea la idea por lo menos ilusión porque yo es verdad que yo había perdido la ilusión por aquí están diciendo en qué empresa estaba yo en aguas del ter de llobregat que es que era prácticamente como trabajar para bueno ya no era de la generalidad pero era como funcionaria entre comillas vale trabajaba en la planta de la desalinizadora de del llobregat que es la desalinizadora más grande de europa destinada al consumo humano o sea potabilizamos todo el agua le echaba azúcar al agua como dice mi amigo manco está por aquí también un buen trabajo un buen trabajo un buen trabajo pues sí fue una locura la verdad que yo recuerdo la primera marca que me dijo de mandarme algo que ya ya o sea yo por ejemplo ahí vivía en casa de mis padres todavía porque yo estaba haciendo aparte que medio de casa de mis padres y he vuelto varias veces pero recuerdo que no sé qué marca fue fue una marca de china y que me mandaba no me mandaba accesorios para una base de carga y una funda y alguna cosilla más para para el iphone y creo que lo saqué en un vídeo de accesorios así y yo está me hizo mucha ilusión pero eso fue al final yo ahí yo no sé cuánto ganaría a lo mejor ganaría 20 euros al mes y que me y que me mandaran un accesorio era como guau qué bueno que locura y cuando tenía que hacer la review lo que tú decías de conseguir la review yo que sé del último samsung que había salido de del iphone y tal yo muchas veces no podía comprarme todo y lo que hacía es que tenía un amigo se lo acaba de comprar yo lo probaba y le decía déjame en una semana y hacía la review de del vídeos del dispositivo porque tenía que apañar melas como fuera pero recuerdo eso el primer accesorio que me mandaron me hizo mucha ilusión y luego ya esto ya te digo fue en 2013 2014 cuando me mandaron esto y luego cuando vino ya ya venían cosas pero cuando vino algo serio fue en 2016 que fue cuando ya tuve que hacerme autónoma porque se puso en contacto conmigo telefónica bueno no era telefónica pero una plataforma de telefónica para hacer cursos sobre raspberry pi y sobre sobre android para desarrollar aplicaciones en android dice nada hice un curso súper súper fácil era para niños y y ostras me moló mogollón y fue un proyecto súper chulo y ahí fue cuando dije bueno ahora sí que voy a ganar algo más que lo que estaba ganando y a partir de ahí me hice autónoma y ya como que empezaron a llegar muchos proyectos luego salió por ejemplo lo de sonia xperia que fue un casting para presentar su canal de youtube que habían creado eso salió en 2017 así creo y ostras pues estuve también ahí trabajando como presentadora del canal de sonia xperia y desde entonces pues eso iba iba haciendo todo de hecho cuando yo dejé mi trabajo yo lo dejaba porque estaba el canal de sonia xperia yo no podía llevar mi canal de youtube el canal de sonia xperia y mi trabajo porque o sea ahora lo pienso digo madre mía yo no sé cómo voy a hacer tantas cosas pero justo fue dejarlo ya los tres meses cerró el proyecto terminó porque terminó y bueno ya sabéis ahora sonia xperia ya sonia españa unificaron y todo y fue un fue un año horrible o sea porque claro a ver cómo me espabilo me quedé sin nada lo que estás contando ahora por si por si no lo ubicáis pensar que al final este trabajo tiene cierta dependencia con que las marcas confían en ti porque porque es decir me pasa me pasa a mí también sí que no hay una relación quizás tan directa con las marcas pero pensar pues ya lo dirá pero pero quitando los super vídeos de millones de visitas un vídeo normal que tú subes a youtube tiene sus miles de visitas y eso te da cuatro duros básicamente porque no es que te dé ahí un pastizal ni mucho menos entonces cuál es la forma en muchos casos de tener cierta constancia entrando un flujo de caja pues es que al final aparecen marcas que te patrocinan o te dejan algo y eso es decir aunque igual no te paguen directamente sí que es una forma de joder si a mí ahora me dejan yo que sea un ferrari pues tío el último ferrari que sale y sólo lo tengo yo imagínate pues seguramente mi canal va a tener visitas pues bueno eso a menor escala es un poco al final lo que lo que va manteniendo cuando empezaste con que empezaste a grabarte con que empezaste un poco a lanzarte ahí al terreno porque bueno yo yo básicamente pillé una el iphone que tenía en aquel momento y para adelante luego luego hablamos también un poco más de las marcas que yo sé que hay mucha gente que es en plan pero te están comprando las marcas por hacer una red y yo me mojaré y le dedicamos un bloque entero no te preocupes que yo me mojo y cuanto todo pues yo empecé primero porque como grababa con bueno no los vídeos de radio y todos los grabados con la cámara del macbook air o sea imagínate la calidad del vídeo que yo me acuerdo de irme que entrevisté a sergi más a un periodista súper reconocido bueno y allí en cataluña y también a un colega también que es monologuista que es gallego osvaldo digon y también hice la entrevista con el map book air encima yo súper nerviosa porque eran de mis primeras entrevistas ellos conocidos y yo en plan no tengo ni puñetera idea y encima la cámara es el map book air o sea utilizar esa cámara y luego ya porque es que bueno era no sé era práctico para mí ya te digo que al final es empezar y tener algo que contar que y que sea la forma más fácil y a mí me resultaba muy fácil porque tenía la pantalla para verme y podía grabar en la cámara y ya está hasta utilizaba el micro de del map book o sea es que luego me pasé a uno de solapa y y luego ya se me pasé a la canon 400 euros así que fue mi mayor inversión o sea del map book ya directamente me pasé a la cámara a la canon esta que valía 400 pavos que ni era no me acuerdo ni cuál era cuando la 600d puede ser algo así pero sí que es cierto que también tenemos muchas veces la presión esa de que es que si el micro que si la cámara que si el setup que si mucha leche pero yo creo que a día de hoy obviamente joder una cosa es no tener unos recursos para hacer una macro producción de otra cosa es hacer una una mierda explícita no es decir si eres un día que no le está poniendo ilusión y estás haciendo todo terrible seguramente esa no no es el camino pero yo también porque yo soy el primero que sigo a muchos creadores que al final lo sigues por su personal por su personalidad lo sigues por lo por lo bien que hacen su trabajo pero quizás a nivel audiovisual no es ninguna virguería es que no tiene por qué ser todo eso fíjate que yo a veces pienso a veces me pasa a mí yo seguía sobre todo en aquella época lo que yo hacía por ejemplo que ser a nivel audiovisual no era una maravilla obvio pero es que era lo normal en youtube a mí me encantaba ese youtube de los inicios en que cualquiera podía animarse y ponerse delante de una cámara aunque no tuviera el equipo suficiente pero se animaba y sabía que que algo iba a salir de ahí que lo importante al final era el mensaje que había en ese vídeo hoy en día y ojo que me encanta youtube y twitch y todas las plataformas pero sí que es verdad que he hecho de menos la naturalidad y la espontaneidad del principio yo ya no me engancho me cuesta mucho engancharme a youtubers porque veo como que hay ya se tiene que cuidar demasiado la imagen que me encanta también ver ese tipo de vídeos pero he hecho de menos los otros los que eran más naturales más reales esos blogs más reales exacto y ya demasiado claro y yo lo pienso y al final tú dices oye yo lo estoy yo estoy empezando en la plataforma o lo que sea ya tienes un nivel por ahí fuera dices que esto no es un nivel de un tío que al final está pues ganándose sus perras y va gastando va haciendo su inversión no sé qué no no esto es decir yo tengo un vídeo y aquí hay tres mil pavos para invertir en producción es una locura es una locura y a veces lo veo en canales que son pequeños vamos a decir pero como está haciendo esta gente al final no sé claro lo tienes que montar con un proyecto porque sí que es cierto que este mundo de del emprendimiento digital en youtube o twitch o lo que sea en redes el influencer vamos vamos a decirlo así suele ser algo bastante económico no porque al final es lo que tú decías era ponerse delante de la cámara y tirar millas pero claro yo ya lo estoy viendo como oye yo quiero vivir de esto tengo que joder tú si abres un negocio vas a tener una inversión inicial y es muy fácil abrir un bar abrir una panadería y que tú tengas que desenfundar allí pues 20.000 30.000 o 100.000 euros de golpe y yo estoy creo que hasta estoy empezando a ver eso en temas como youtube de decir voy aquí con con mi inversión con mi capital intentar tirar hacia adelante en la plataforma es una es una pasada es es lo que yo veo ahora es eso que para que un vídeo funcione y a mí es algo que me cabrea pero bueno yo tengo que también estoy ahora trabajando para hacer también un vídeo un proyecto así un poco así loco pero estamos pasando de de eso a que sea una gran producción audiovisual a que llame mucho la atención ya no eso sino que sea como un despilfarro yo a mí no me gusta nada o sea yo que sé nunca voy a poder competir con aire astin haciendo un unboxing ya no es de un imac sino de todos los imac de todos los colores en un en una mega nave para esto ya hay un nivel que ostras o sí llegar a ese punto necesitas una inversión por lo menos en mi caso que soy una youtuber pequeña todavía o sea yo estoy en un punto en el que si quiero hacer vídeos de este nivel porque soy así y siempre me voy a exigir el máximo pero ostras ver o que estás aquí que tú no tienes todavía ni cámara ni editor ni un estudio o sea como el otro día que me estaba se estaba metiendo con mi piso porque veían que tengo una tele antigua o porque en mi piso es pequeño y no tengo aunque mi piso está estupendo de que mi piso para mí está genial la gente pues claro no tengo un ático en nueva york ni tengo el tesla y el porsche abarcado abajo y les sorprende no que yo sea youtuber y tenga este nivel adquisitivo pero tampoco es que crea que que sea bueno que se tiene que parece que ahora mismo youtube tiene que ser eso y no a mí me apetece también pues eso que gente normal no todo el mundo tiene un nivel adquisitivo de la hostia no todo el mundo es rubius auron y va ahí y se pueden permitir esto o sea y yo siento más complicidad siento que conecto más con el youtuber cuando muestra cosas que yo me puedo comprar o que a mí me van a servir en mi día a día o que me interesa que con alguien que lo veo pues eso que se compra cosas que es que no me las puedo comprar pero es que tampoco me gastaría ese dinero en eso a lo mejor me lo gastaría en comprarme una botella en varias botellas de licor café yo que sé pero sí que es cierto que yo creo que ahora ya se ha llegado al punto de que se empiezan a asociar cierto se le está el youtuber o el influencer es el nuevo famoso de igual que tú ahora te hace unos años pues la vida del actor o la actriz o esta persona que era él que sigue siendo influencia no a día de hoy pero que es lo que había ahora ya hay otros otras formas de ser relevante y de que te conozca mucha gente a esa gente se le exigía lo que tú dices ahora parece que también a ciertas personas pues oye como y no tío al final tú puedes vivir muy dignamente y haciendo este trabajo básicamente que no tiene no tiene nada que ver con otro tipo de trabajo pero sí que tú al final puedes generar un sueldo pues el sueldo sueldo medio para poder vivir en la ciudad que sea lo genera así y se acabó y ya está y pero tampoco yo creo que no tiene que ser el punto de que ya le exijas porque también hay mucho el punto de y tú lo dirás tú puedes decidir lo que ves y lo que no ves y yo si a mí no me gusta el pan de mi calle me voy a la panadería de al lado pero no le voy al panadero allí a romper las narices para que me haga el pan como yo quiero que pasa que pasa en youtube exige que no exigen madre mía en youtube y en twitter sino tanto porque supongo que como se tienen que enfrentar que tú estás ahí directamente leyendo el chat como aquí alguien que está diciendo que mi habitación es un poco rosa ese es el estilo de twitter no tengo en la pared rosa son las luces no tengo la pared rosa le he puesto lucecita rosa y por eso se ve así vale en hay gente mira hoy he visto una entrevista de de mary mary solia de una streamer también súper popular que en el rincón de la birra creo que se llama sino el programa el rincón de la birra me parece que sí y decía eso dice o sea que a mí ayer por ejemplo estaba haciendo el directo en tweets y me aparecía alguien diciendo enséñame el ombligo y varias veces enseña el ombligo y al final dije desbloquealo porque este muchacho tiene algún problema o algo tal y el sentido y éstas es está diciendo eso el sentido de la vida perdón que no se me acordaba un programa y le digo y decía lo mismo que ostras y parece y pues desde que no o sea tienes que permitir a que un tío venga aquí a decirte cualquier mamarrachada o ya no sólo a nivel sexual hacia una tía y tal otra otra otras cosas que te puedan llegar a decir no y encima con mala educación porque es que hay algunos que no lo dicen ni con buena educación y ese yo no voy a la panadería lo que tú dices oa la farmacia de mi esquina y veo que yo que sé no me gusta cómo tiene pintar la pared no me gusta cómo tiene tal y le digo oye no me gusta cómo tiene la pared tienes que cambiar esto tienes que cambiar lo otro pues déjalo hombre tiene su negocio es que no se me parece una falta de respeto pero con el con el resto o sea nos parece que nos tenemos que acostumbrar yo acepto cuando me dicen oye que me parece que este vídeo está peor grabado que otro no sé qué y eso lo agradezco cuando se dice con educación pero hay veces no sé el otro día estaban comparándome que se había competido que sí que si yo sonreía falsamente que si nos picábamos entre youtube espero esto porque hay que aguantarlo no tienes que ignorarlo no no le tienes que decir nada porque tú ya sabes estás expuesto a esto no no perdona yo no estoy expuesta a nada yo se me da la gana y si se y si le bloquea se enfada porque luego viene y decir porque me ha bloqueado y no sé no sé cuánto y porque tengo que aguantarte youtube barbaridades mira que ahí lo están diciendo dice la audiencia llega hasta donde bueno los vigoros llegan hasta donde el creador se lo permite yo diría que sí y no porque sí que es cierto que obviamente si tú das pie es más fácil es decir si tú das pie a un ambiente quizás que pueda ser más dañino o si es decir al final un ambiente más dañino va a dar pie a que la gente se meta más y si pero generando común y claro pero pero sí que es cierto que hay cosas que hasta donde tú puedes parar pero también pueden seguir porque yo es cierto que a veces me han contestado mal yo contestado bien y me han vuelto a contestar mal es decir yo después hay ya paro pero sí que es cierto que es gente que al final lo único que quiere es dar por saco no teoría hasta entonces tampoco es tampoco es tan fácil yo en tweets contestó a ver no siempre porque muchas veces que son tan ridículos que no hay nada que contestar pero en tweets es verdad que tengo al saco alabero canalla en youtube no la saco tanto y a veces y en twitter también porque a veces también creo que hay que exponerlo por lo menos de cara a las mujeres porque en muchas ocasiones es como que no no si si son mentiras esas cosas que contáis nos pasan a ver yo tampoco estoy aquí no lo quiero contar cada día ni quiero hacerme la víctima de nada pero sí que en ocasiones hay que mostrarlo porque todavía hay gente que no se lo puede creer porque claro la mayoría que no se lo cree son hombres que no viven esas situaciones porque no son mujeres entonces yo me gusta exponerlo porque tengo la maravillosa suerte de que mi comunidad la mayoría son chicos son hombres y me gusta porque es como oye aquí tenéis a la parte femenina que os va a ayudar y os va a explicar esto y yo soy de las que más margen tiene porque yo hablo de sexo yo tengo el consultorio y muy tranquilamente pero es verdad que yo educo entre comillas porque no quiero que siente mala a mi gente pero educo a mi comunidad a la de que pueden bromear conmigo de ese tema pero siempre dentro del contexto porque a ver es que al final la confianza que tenemos tú y yo o sea yo yo de la conciencia que tengo contigo te puede decir oye te eres un cabrón bryce no sé qué pero alguien que no conozco que a lo mejor yo soy la primera que se descojona de según qué situación y cachondeo pero hay cosas que sobrepasan el límite entonces la mayor la verdad que tengo mucha suerte porque supongo que como les doy tanto la turra soy un poco pesado con el tema y ven hasta donde hay mi gente lo sabe como soy y no tengo tantos problemas son a ver algún tonto siempre sale y aparece y eso pone señal porque estamos creciendo pero pero en general yo estoy muy cómoda porque ya me conocen y puedo hablar de lo que sea y saben dónde están los límites pero ahí también es algo otro tema muy importante que es que hablas de lo que sea expones y ahí entra también el punto de responsabilidad que tú es decir que a veces nos intentamos descargar de eso pero yo creo que tiene y no es que tú tengas responsabilidad porque al final tengas a 200.000 personas detrás yo es decir yo creo que al final muchas veces y yo he escuchado a creadores de contenido un poco como escurriendo el bulto a modo de que yo digo lo que quiera joder pero es decir yo yo no voy a un bar y empiezo a insultar a la gente o yo no voy a un bar y intento fomentar un comportamiento incorrecto pues yo creo que eso lo tenemos que extrapolar aquí porque tú estés detrás de una cámara igual que el gilipollas que te dice algo está en su casa y sabe que no se va a dar a conocer quién es y por eso dice tonterías pues tú que también estás aunque estés bajo refugio de tu cámara o lo que sea hay que medir muy bien también hacia donde llevamos los temas entonces yo creo que eso también es muy importante y creo que ahí es es el valor ya no de que tú no te lo calles y que digas esto me parece mal sino el que otra gente lo vea y también diga oye entiendo por qué te parece a ti mal como lo que estabas poniendo oye que si la figura de la mujer no sé qué a mí eso no me va a pasar es decir a mí no por por suerte básicamente a mí nunca me han ido por ahí porque claro es decir supongo que ya no hay no no hay tampoco por dónde por dónde tirar ahora mismo venga un tío aquí con esta mala pinta y yo creo que según entras están yendo no pero sí que es cierto que joder en vuestro caso aún hay que hay que hacer el esfuerzo con todo lo que eso cuesta no porque es en plan te están fastidiando a ti tú eres encima la que tienes que dar la cara y eres la que tienes que dar la lección entonces joder pero yo creo que eso también da mucho mucho valor y hablabais de la línea esa fina de lo que se puede parar no se puede parar pero también está el punto de lo que quema todo esto y que parece que aquí tenemos una responsabilidad directa yo un día yo de vez en cuando pues cuando me hacen así un comentario o que es o que va muy a joder o que es un comentario que de verdad está totalmente salido de tono pues ya muchas veces los cuelgo por redes no sé qué tal y pues una vez me escribe me escribe muchos correos no entonces también los cuelgo y me pedían pues lo típico que nos llega a los desarrolladores que es tengo una idea esta idea nos va a hacer millonarios te doy el 20% de la idea tú desarrollas absolutamente todo y yo soy la cabeza pensante al final la cabeza pensante es que tuvo una idea que ya hay 50 proyectos como ese que no tiene un duro para llevarlo adelante es decir que eso es un fracaso la única persona que no sabe que es un fracaso es la persona de la de la idea y yo lo puse a modo también un poco para concienciar mirar esto esto es una vergüenza y no voy ni contestar joder pues no te imaginas la gente que se me echó encima por no contestar que igual no lo sabe tienes que enseñar lo digo pero sabéis cuántas cuántos mensajes ahora tú junta cuántos mensajes recibes entre youtube tweets instagram twitter privados me refiero en comentarios pero bueno que al final te están preguntando a ti algo seguramente tú te puedes entrar a las ocho de la mañana para las ocho de la noche y está solo respondiendo mensajes igual no responderlos todos entonces a mí me pasaba lo mismo yo decía oye esto es una locura y la gente dijo pero os dais cuenta que si yo ahora me pongo aquí a responder mensajes es decir cuando tú crees que estás dando la lección por un lado te la devuelve por otro entonces ya estás jugando con él con el doble rasero ese de que es muy complicado y a mí me pasa y yo intento ser o estoy intento concienciarme con todo esto intento ser educado y si me responde con una barbaridad yo a veces hasta el de lo más he tomado con un chiste porque tal pero a veces te llueven palos que no los ves venir es decir intentas hacerlo bien y por supuesto hay margen de mejora pero el día del programador y la programadora que me cansé de poner día del programador ya programa pues me dieron palos joder que no hay y el poder pues joder porque no era totalmente inclusivo joder por supuesto no lo no lo era no lo era es decir no voy a decir que yo no tenga la culpa vale no voy a decir que yo no tenga la culpa pero coño habrá gente a quien atacar antes camino yo yo te lo digo mira sabes lo que pasa que yo tengo la suerte de ser mujer en ese en ese aspecto a la mínima que tú cometas un error que para mí no fue un error es que al final es que yo son tonterías y yo voy a tener que ponerme aquí ahora también a decir programador programadora y programadores y que hay gente que expresamente no defiende eso y es decir y en mi caso no creo que ha sido por lo menos no está no está mi ideología como para que me deis un palo por eso no es decir que me da igual y que al final yo eso me lo apunto y digo joder bryce piénsalo la próxima vez porque igual lo puedes hacer mejor que esto no sé es decir no estoy condenando a nadie pero lo que quiero decir es que no sabes no sabes por dónde te va a venir el palo hagas lo que hagas lo que lo que está claro es que no podemos agradar a todo el mundo es imposible agradar a todo el mundo es imposible ser perfecto entonces sabes que siempre te va a venir alguna y a lo mejor te viene alguna tan grande que te cancelan o sea que directamente o sea este trabajo es tan como sé cómo será la palabra versátil no tan beber que bueno que en cualquier momento te pueden cancelar por alguna movida por algún comentario fuera de contexto lo que sea y empezar a machacarte y te vas a la mierda o sea eso es lo malo de esto pero también yo creo que en tu caso por ejemplo con aquello para yo cuando me venga me vienen movidas así a mí la suerte que tengo es eso que al ser mujer tampoco me pueden venir a tocar mucho las narices en ese sentido de hecho a mí muchas veces y yo soy feminista porque obviamente soy feminista pero muchas veces que me vienen dijéramos extremo del feminismo a machacar a darme lecciones a mí cuando joder yo he estudiado una carrera que lamentablemente la mayoría eran hombres yo he trabajado en un sector en la que la mayoría eran hombres mi último trabajo era responsable de mantenimiento que estaba allí con mecánicos y con gente que bueno imagínate tú una mujer su jefa y ostras yo sé o sea más que yo creo que estoy haciendo y anteriormente sí que es verdad y he hecho varias entrevistas hablando del tema porque en el que por ejemplo en mi caso no paraban de llamarme sólo para eso y dije hasta aquí yo ya está o sea yo quiero hablar de tecnología si me a mí me invitas para hacer una entrevista como creadora de contenido de tecnología para hablar sobre el último iphone y tal yo encantada si surge el tema como está saliendo entre colegas y tal yo encantada de hablar y en algún momento luego lo digo también pero no quiero que solo que aquí al final siento mi contenido sea hablar sobre la mujer y la tecnología y tal porque es que ya nada yo lo demuestro y punto yo voy a hacer mi review voy a hacer mi vídeo del iphone del mac etcétera y ya está y demostrar que me estoy ganando mi sitio en youtube y en redes sociales que estamos muy expuestos que nos puede llover por cualquier sitio que a veces hay días que estás hasta ahí y no quieres aguantar nada más pero pero bueno más los días buenos y la gente buena que y los comentarios positivos que los malos yo creo que tú también pensarás igual si eso es solo que yo he tenido siempre mucha mucha suerte en ese punto porque joder yo yo soy un pasota es decir vamos vamos a ser claros es decir a mí me importa me importa muy poco muy poco todo es decir me importan mucho las cosas que de verdad me importan pero a mí el resto yo me suelo reír de la de la mitad pero es decir tengo suerte y yo creo que eso al final viene por mí por mi forma de ser y sí que es cierto que yo siempre que he visto que me empezaron a llover palos nunca ha dejado el sueño nunca ha tenido una mala cara es decir yo al final si estoy de malas suele ser porque yo me he generado un problema o alguien me lo ha generado y algo más grave pero es decir yo sí que no me dejo influir no voy a decir que que todo el mundo tenga que ser como yo ni ni mucho menos porque seguramente coge de muchas de muchas otras cosas pero sí que es cierto que yo también es cierto también es cierto que yo juego con una ventaja juego con dos ventajas a mí cuando me pregunto porque me preguntan hoy el emprendimiento lanzarse no sé qué y yo siempre digo vale yo he emprendido pero yo tenía 27 años soy programador con cierta experiencia es decir lo sabe lo sabe todo el chat es decir a un programador con cierto tiempo trabajado no le va a faltar un empleo entonces dije bueno yo emprendí pero si me iba mal me iba otra empresa y yo emprendí y yo tenía lo digo siempre yo tenía mis ahorros para vivir dos años es decir tenía mis ahorros para vivir dos años rascando la barriga a vistas de que todo me fuera mal entonces dijo pues no tenía una familia para decir oye es que tienes un hijo tienes no sé qué y al final tú depende tu familia de tus ingresos yo no tenía nada entonces bueno es decir he emprendido sí pero bueno tampoco he sido aquí el genio del emprendimiento ni mucho menos y con el tema youtube o el tema creación de contenido todos mis ingresos el 90% el 80% de mis ingresos siguen viniendo por desarrollar entonces claro ahí creo que juego con una ventaja y no me doy puesto al nivel igual igual de ti que tú sí que estás centrada totalmente en esto por eso yo lo veo con otra yo lo veo con otra cara entonces que no penséis que cuando yo estoy diciendo no es que a mí no me afecta es que a mí no me afecta pero digo va a mí no me afecta pero bueno total para el euro que me está dando este vídeo ya podéis decir ahí lo que os dé la gana y me la de otro lado bueno en mi caso hay una mini ventaja que es el título de ingeniera pues no lo pierdo o sea que si tuviera que volver pues puedo volver pero también te digo yo me bajo las venas ahora mismo y renuncio a este sueño que me lo estoy pensando cada dos por tres cada dos por tres pienso dijo esto vale la pena aguantar esta inestabilidad porque al final es muy inestable pero es que pienso lo otro y también me dejaste la pena yo te iba a parar por ahí dijo pero vale la pena volver a lo otro porque yo lo pienso y yo que yo que vivo en galicia en un pueblo yo lo digo muchas veces de broma yo digo tío voy voy donde mi abuelo pillo unas cabras me voy aquí al monte y ya me buscaré la joder con todo respeto a ver si a ver si lo estoy diciendo aquí como si es decir yo me crié en eso no entonces dentro de lo que cabe puedo puedo hacer bromas sobre ello espero y sé que no iba a ganar ni un duro es decir tendría que vivir justo de lo que produzco y tal pero también lo pienso como decir trabajar para una empresa una única lo que conlleva una buena empresa tu horario todo marcado joder yo no puedo yo he aprendido una cosa a lo largo de los años y es que como mejor trabajo si yo me dirijo a mí mismo soy soy muy malo de dirigir es decir por como por mi actitud es difícil creo que puedo ser fácil de llevar si me sabes llevar pero como yo no estoy a gusto yo no voy a ser una persona que se calle ni un segundo porque tampoco es que tampoco tengo la intención de dejar que nadie me pise entonces básicamente sé que no podría volver a lo a lo anterior con toda la gente que le puede gustar eso y que lo respeto totalmente pero sé que como soy yo y que soy el tío que trabaja 20 horas y tú eres una tía que trabajo otras 20 horas porque lo sé de sobra pero no volvería no volvería no volvería a lo otro no sé si parecemos aquí idiotas diciendo eso porque estos tíos están aquí matando no son ricos que no tienen el tesla abajo de casa como tú dices que somos unos pringados pero también valoramos más las pequeñas cosas también o sea yo yo agradezco esto yo no volvería yo soy me encanta o sea y me encantaba mi trabajo y yo siempre he asumido papeles de responsabilidad o sea yo gestión de equipos yo siempre he llevado a gente y se me da bien a mí lo que se me da mal es del rollo que soy muy ambiciosa y muy si estoy en el departamento yo que sé cuando estaba en el departamento de mantenimiento de mi último de mi último trabajo yo sabes la de cosas que yo quería hacer en la empresa de mejoras para para mil millones de movidas y era como que no podía porque claro el resto de gente no iba a mí yo soy hiperactiva a lo mejor es que soy hiperactiva entonces en el momento el que en el que no me dejan y yo trabajo las horas que haga falta o sea si yo ahora mismo trabajo más horas que en el otro sitio pero pero por eso porque mi trabajo y es como que no no descanso nunca no siempre estoy pensando y en el otro sitio como que te ponían te paraban de ponían sus límites y y todas son cosas de mejoras o sea no a malas es que me encanta cuando un trabajo me gusta lo voy a dar todo y que yo creo que es más importante mira yo ahora que estoy pensando bueno ya lo contaré pero que que al final yo tendré que asociarme tengo ya mi compañero meninowski tal y quiero montar cosas y necesito compañeros y yo más que experiencia o conocimientos más que conocimiento es lo que busco gente proactiva que le ponga ganas y eso se nota alguien que 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 luche por un proyecto aunque sea un proyecto propio o proyecto normalmente los cuando el proyecto propio por le vas a lo vas a poner más no pero falta pero o sea gente proactiva eso falta porque nos estamos sobre todo la mentalidad que hay en españa la mentalidad que hay en españa lamentablemente y sin sin meterme con el sector pero es como qué y es ser funcionario de yo estar aquí tranquilo ganarme mi dinero que no me puedan echar y no hay esa mentalidad de emprendimiento que hay en eeuu por ejemplo y que te hace intentar siempre llegar a más entonces yo creo que yo creo que eso es culpa del es decir en mi caso porque sí que es una conversación muy típica cuando yo no lo sé pero incluso uno más la semana pasada es decir yo creo que el 90% de mis colegas son funcionarios pero yo no les he hecho la culpa a ellos yo les he hecho la culpa al estado a la escuela si tú supieras que estudiando y tienes un trabajo que tú te estudias lo que sea y tienes el curro acabas 3.000 pavos al mes todo el mundo se iría a la privada el problema el problema es que yo como programador mi primer curro va a ser 800 euros 900 euros en una empresa currando 17 horas con trabajos de responsabilidad teniendo que estudiar todos los días y en cambio informático del sistema gallego de salud por ejemplo que son unas suposiciones que hay aquí vas a cobrar 2.000 y vas a trabajar tus ocho horas que puede que sean seis y durante esas seis puede que esté estrés tomando café entonces porque no voy a querer ser funcionario es decir claro yo no le he hecho la culpa a la gente el problema es eso qué pasa que en otros sitios es el funcionario es el que pringa en realidad es un puesto necesario con unas competencias que sí que si son elevadas están bien remuneradas pero las de entrada no y el dinero está la privada es decir cualquier país el dinero no entra por el sector público que sector público lo tiene que pagar la gente que está generando dinero pero claro aquí en españa va al revés que eso también es un síntoma de empobrecimiento en cierto modo cuando todo el mundo quiere irse hacia hacia esa parte entonces bueno pero una última cosa antes de antes de que sigas pero sí que es cierto que en trabajos como el nuestro aquí es donde ves la proactividad porque la gente que conoces creador de contenido youtuber llámalo como tú quieras son currantes o no son por habrá de todo pero de habitualmente son currantes o no lo son durante es obvio si quieren llegar a algo tienen que trabajar a diario es el lógico pero pero ese es un poco que no sé esto a qué venía pero yo por ejemplo cuando estaba trabajando en cierto sitio que está como funcionaria no os hará para que me echarán tenía que pasar mis movidas de hecho que bueno fue una movida también en el caso es que yo he visto cosas de darme cuenta yo de un gasto innecesario en alguna cosa y ver que está mal y que se puede arreglar y hay que meterle caña tal y decirme no no da igual que estamos más dinero porque estamos más dinero ya me da que es un gustazo primero porque siente súper satisfecho de lo que estás haciendo no hay nadie que te venga a tocar las narices y le pones el doble de cariño porque es como esto es como un hijo este proyecto es como como tener a tu hijo y ostras cada vez que lo ves crecer te alegras y cada vez que lo ves crecer y encima con buenos modales te sonríe y te mira y dice olé qué guapo me ha salido pues lo mismo es el doble de agradecimiento mira dice fui maltratado por la empresa privada me he pasado a trabajar para estados que es el problema es decir yo nunca voy a echar la culpa a la gente por el tema del funcionariado al final es eso sí sí es que nos están llevando hasta allí quién va a querer emprender cuando es carísimo no hay forma de emprender tú llegas con tu emprendimiento una empresa y hasta casi te miran mal es decir te miran bien sí 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 te ha ido bien pero si te ha ido mal básicamente eres un fracasado aunque hayas tenido las narices y el valor de decir me lanzo a la piscina intento sacar algo adelante me hundo no eres un fracasado en españa eres un fracasado no eres una persona que ha intentado ser valiente aunque le haya salido mal porque bueno todos sabemos que emprendiendo es más fácil que te salga mal que bien tiene que salir mal es que yo creo que te o sea te tiene normalmente siempre hay un proyecto que sale mal y sale mal bien bien mal bien mal bien bueno exacto es así así estamos así estamos pero es así o sea el el otro día de una ilustración de un dibujo simulando la vida del emprendedor de cómo pensaba que era la gente la gente o sea el el emprendedor de éxito no que la gente se pensaba que era una línea una línea recta pero no o sea el la vida de emprendedores crea un proyecto círculos cae porque la ha cagado vuelve a levantarse a lo mejor que con él se lo peta vuelve a cagarla y así constantemente o sea pero al final también es lo atractivo y lo divertido no 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 dormirte porque si te duermes también con algo que va evolucionando y vas en estos tiempos no el tipo de trabajo que tengas y es lo divertido y bueno que al final si yo no le he hecho la culpa tampoco a la gente obviamente yo por ejemplo cuando dejé iba a dejar mi trabajo se lo contaba a mi familia y era como pero está la gente de mi trabajo o sea yo he sido la primera en irme yo sea en esa en esa empresa la que dijo me voy de aquí y cobrando lo que cobraba en un puesto alto como te estaba diciendo yo el resto de gente la chica está que te decía yo que estaba amarga de que se quería ir se ha quedado está allí no sé si eso me pasó feliz no sé si será me pasó algo parecido y más cuando vas a algo tan tan raro como decir no yo yo mi caso fue bueno me voy a casa que voy a hacer si pero bueno dentro de lo que cada vez lo tuyo es un poco conocido entre comillas no porque cuando youtube y mi madre hemos pagado aquí has estado sacándote una carrera unos buenos estudios y todo y ahora te metes a youtube pero de eso vas a vivir pero quién te paga a ti de dónde ganas el dinero y a ver no es fácil todavía estoy peleando no pero bueno ya estamos aquí llevamos dos años con madera para sobrevivir con la ayuda muchas veces de amigos y familia para tirar adelante porque como ya te digo por ejemplo mira un proyecto que se fue la mierda el de sony xperia y ahí me la pegué y 2019 para mí fue horrible a nivel de ingresos y encima me subieron el alquiler yo tuve que volver a casa mis padres tal pero nada insistí y bueno ahora estamos en madrid y sigo insistiendo vamos pasar al tema de las de la ya que hablas del batacazo del batacazo ese vamos a hablar del tema de las marcas que pasa porque al final es eso yo tengo mis marcas que al final es las empresas para las que yo trabajo picando código que me permiten mantenerme pero ya os lo digo joder pero me corregirá no pero sí que es cierto que vivir solo de ingresos de lo que te paga un vídeo de youtube es es decir muy complicado complicado y más sí 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 lo vemos como lo ves tú que tú al final tienes que vivir en ciertos sitios porque hay unas oportunidades tienes que estar en contacto con cien taje cierta gente ciertos recursos no vale es decir hombre ojalá algún día llegues a eso como lo estabas diciendo pero sí que es cierto que en el momento que aún se está creciendo pues es muy complicado decir pues yo ahora vivo hay aquí un revuelo yo porque no leo nada y no me entero pero de una mujer de una madre que le quitaron la custodia porque el padre está en marbella la madre está en un pueblo de galicia y dictaminaron que es la galicia profunda y que ahí no se va a desarrollar bien el niño bueno un rollo así me contaron bueno la galicia profunda yo hago aquí mucho chiste pero otra no me va bien internet pero tampoco vivo aquí en una cueva ojalá ojalá viviendo en un lugar recóndito pues supongo que llegado el momento es fácil pero oye cuando estás creciendo y avanzando es muy complicado y es eso al final te implica decir pues me tengo que ir a madrid y vivir en madrid no es vivir en mi pueblo básicamente ahí es donde entra el tema de decir necesito algo que lo sostenga y en tu caso que es un enfoque más puramente youtuber o influencer no no es al final pues yo que sé muchos compañeros míos pues sí que están en youtube sí que están en tweets pero si no programan como hago yo pues lo que tienen es que si sus cursos que si sus productos para poder sobrevivir no porque al final eso es lo que da el ingreso en tu caso no es así en tu caso tienes yo supongo que una dependencia bastante alta de las de las marcas como se entra en esa porque yo tengo aquí algún cada vez empiezo a tener así alguna entradilla me ha llegado incluso gracias a ver o contactos porque bueno dicen más que llegará más cosas este chaval que habla con vero dice vamos confiar se arrepiente bueno esas cosas esas cosas pero sí que es cierto que lo mío es más complicado pero ya empiezo un poco a ver de qué va ese rollo del mundo de muchas veces lo habéis visto en mis vídeos que si este vídeo está patrocinado o me llega un cacharrito algo tal pero bueno es en mucha menor medida en tu caso como como si se como entras en la rueda esa de las porque yo lo tengo hablado contigo 100 veces no sé que en nuestro en mi caso es más complejo porque tampoco tú le puedes llegar a una marca diciendo no es que yo creo aquí contenido tecnológico mandarme iphones así que los vais a ver en todos vuestros vídeos y como que dice yo no saco un iphone saco el iphone cuando igual me aparece por aquí o saco pero no hago nada directamente con ellos entonces es muy difícil de vender en mi caso qué haces o cómo fue digamos ese transcurso en el en tu caso con las marcas y tal a ver yo es verdad y yo no vivo o sea el porcentaje sería como como igual o sea tres bandas por un lado sería los ingresos que generó de visualizaciones que sería lo de youtube que al final sería un poco y luego por otro lado sería lo de tweets que son suscriptores bueno visualizaciones y también pero bueno al final eso como que repercute también como que me viene de la gente y de mi comunidad no que directamente ahí no viene ninguna marca ni nada si hay buena fe detrás de todo eso buena fe de si buena fe al final es es tu gente no todo esto viene de parte de tu gente luego como marca y como imagen porque esto no sería como trabajar como para marcas y no no sé cómo decirte cómo hacer pequeñas yo que sé por mira cuando contraté por ejemplo con pamplin y pues bueno pues acordar ahora no estoy con ellos pero bueno llevo la camiseta porque me mola pues acordar ciertos de esto por llevar la prenda pero no por hacer una una review por ejemplo bueno por una review no yo que sé por una review de un aspirador por ejemplo sí que cobro en plan de oye no anda me la review a veces no siempre entonces es como otro punto que también hay yo creo que el pensamiento hay dos errores primero que todos los cacharros que aparecen en los quedas y que todos los a ver a ver lo explicar todo lo voy a especificar todo no te preocupes primero nunca 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 hago una review en la cual yo me veo condicionada cuando hicimos la campaña con magníficos es una tienda de apple y bueno que estamos haciendo aquí directos y todo el distribuidor autorizado y y ostras yo hablé del macbook él como hablo siempre y puse abajo y siempre pongo esto es una campaña es una acción pagada con magníficos pero hoy no intervienen en mi opinión si hay alguna marca que me venga y me diga que tengo que decir algo directo días o sea y yo cuando empecé en este mundo también lo que me pasa es que yo de siempre tú yo no yo lo pensé yo no empecé en youtube pensando las marcas me van a pagar por sacar un vídeo vale lo que pasa que yo soy una persona sí yo no sabía ni que la cosa funcionaba así cuando me llegó alguna dije cómo cómo va esto es decir me queréis enviar algo me quiero yo digo cómo va el rollo este igual yo en cuando empecé en 2013 ni existía o sea que ni se contemplaba eso al final era de youtube entonces lo que me pasa a mí y que y que yo distraje como he trabajado de ingeniería electrónica y he trabajado en la parte en la que hacíamos nosotros los televisores yo y entonces como que yo siempre he tenido también mucho cariño al al ingeniero al al montador del que está en la tele al que está en el almacén o sea como que le tengo mucho cariño también a toda esa gente que hay detrás como trabajadores de cualquier marca vale entonces cuando a mí me llega un dispositivo si ese dispositivo no funciona no voy a salir en un vídeo diciendo vaya mierda no sé qué no sé cuánto porque pienso pobrecillo el ingeniero que está ahí detrás que ha tenido que hacer tremenda mierda y el pobrecillo seguro que le han machacó desde arriba lo que sea lo que hago es o simplemente no sale en mi canal por lo tanto yo no recomiendo ese producto bueno básicamente hago eso porque si es una mierda es que no va a salir ni en mi canal pero básicamente porque no necesito o no veo la necesidad de empezar aquí y yo sé que eso funciona en youtube y yo salgo diciendo mañana este iphone es una mierda no sé qué pero es que el que diga que el iphone es una mierda oye perfecto no es porque no hay nada perfecto en este mundo te puede gustar más o menos hay siempre detalles que no te gustan pero yo soy una persona educada que encima guardo respeto a los trabajadores que han dedicado horas para crear ese producto y te voy a decir si algo no me gusta o si algo creo que se podría mejorar pero no voy a ir a esto es una mierda no sé qué no sé cuánto porque en la época yo recuerdo vídeos de compañeros que tengo cagando iphone y luego me decía haciendo un vídeo una parodia como si que cagaban un iphone porque es una amiga no sé no sé cuánto y luego me venían a mí a decir oye y porque a mí apple no me deja el dispositivo hombre no sé yo como marca tampoco te mandaría el dispositivo sinceramente si me vas a hacer un vídeo cagándolo porque eso que tiene de ilustrativo que me va a mí de a mejorar como imagen porque luego es eso entonces por un lado yo es que siempre he sido así no es que yo pensara voy a trabajar para las marcas tal es que siempre he sido así y en las marcas eso pues obviamente supongo que les gusta la imagen que yo doy que yo proyecto que es la que es como soy que al final trabajas para ti pero también hay que saber guardar esa esa forma no y también supongo que habrá marcas y marcas porque habrá marcas que no querrán hombre absolutamente nada ensuciada su imagen y otras que te dejarán moverte digamos un poco tal yo yo lo que intento es decir si tengo que hablar de algo lo que lo que intento hacer básicamente es decir lo bueno y lo malo básicamente sí sin más pero o decir tiene esto mejor pero siempre es muy difícil porque a mí me pasa alguna vez oye pues tengo la nueva interfaz de audio pues yo tengo la nueva interfaz de audio de que del gato y lo que hice fue sustituir la que yo tenía una scarlet focus right y dije oye esto es muy bueno para unas cosas y muy bueno para malas me quedo con esto al final porque esto es lo que yo creo que me compensa entonces bueno yo creo que es un poco por donde hay que ir yo creo que él siempre desprestigiar una cosa para hacer mejor otra nunca es el camino en tal caso claro ponerla en alza por sí misma y que luego lo que a mí me puede encantar a otra persona le puede parecer pues eso una pero pero insisto también tiene que haber ese equilibrio yo no puedo fallar a mi gente es decir yo no puedo salir mañana que me manden unos auriculares los típicos estos que eran una yo que sé una copia de los airpods que los los y los de la isla de la tentación me acuerdo que empezaron a ponerlos súper de moda que valían cuatro duros que eso sinceramente eso eso funcionaba mal yo no voy a coger y salir por mucho dinero que me paguen que lo podía haber aceptado porque me han mandado de verdad a mí me los quería mandar a las de pasta un montón pero como quien dice esos los pagaba yo porque me los compraba yo básicamente y ya está entonces dije cómo me van pagar para lo que valen porque yo era el primero que decía mira esto vale 20 euros hay cosas que hacen pero tú lo dices así claro pero por 20 euros va bien para los 20 que valen ojo claro estamos comparando con 200 de otro lado no entonces pero sí que es cierto prefiero pagármelo yo antes que llegar aquí decir oye encima voy a tener que decir que esto está bien no 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 pero pero en este caso es que los de la isla de las tentaciones decían como que eran los le llaman hasta airpods o sea alguna una movida vale no de esto y tú dices claramente pues mira son 20 euros para 20 euros la verdad que es también yo tengo ahí unos de xiaomi que para el precio que tienen están de de putísima madre o sea pero no sea o algunos yo me acuerdo del gref que se metió en un fregado y luego ni le llegaban porque tuvo tuvo problemas la empresa y no le llegaban los auriculares a la gente entonces yo tengo mi público yo tengo una una imagen y ellos tienen una confianza en mí que tampoco puedo dañar entonces nunca nunca he hecho una review condicionada lo único que por ejemplo con el tema de aspiradores porque son ese plan de oye es que yo no puedo hacer más vídeos si tú quieres que analice tu aspirador me tienes que pagar si tú quieres que yo saque este aspirador en mi canal de youtube me tienes que pagar sale ahí sale siempre pongo colaboración y yo voy a hablar de tu aspirador pero te voy a decir las cosas buenas y las cosas malas si tu aspirador tiene una autonomía de 45 minutos directo una autonomía de 45 minutos o tiene una autonomía de 15 minutos que luego te puede parecer bien o te puede parecer mal porque es lo mismo un aspirador que te vale 600 pavos que tenga una autonomía de 45 minutos te puede parecer bien un aspirador que tenga una autonomía de 15 minutos pero es que vale 50 euros siempre es como vaya mierda pero si vale 50 euros hay que ponerlo todo en perspectiva también un poco no a mí a lo mejor para limpiar así mi piso pues ya me va bien el de 15 minutos es que es como encontrado con con empresas que te lo hayan marcado de esa forma a modo de decir tienes que decir esto sí o sí si no pues no hay producto o no hay pago o lo que sea entonces le he devuelto el producto y no ha habido pago y hemos cerrado porque la mayoría de los productos son cesiones gestiones a mí y lo que me manda apelos iphone todo lo devuelvo la mayoría son devoluciones a la mayoría de dispositivos que tengo lo tengo que devolver o sea a mí cuando me dicen es que tú tienes un sonop bin tal digo sí pero lo tengo que devolver o sea yo realmente por eso me por eso tengo un televisor antiguos que no me ha cedido tampoco ningún televisor que no pero pero la mayoría excepto cosas yo que sea estos auriculares y que me los regalaron por ejemplo el otro día en logitech y la verdad que va muy bien o sea tengo ahí otros que me compré o sea es que luego yo también me compro mi logitech esos me los compré yo pero luego esto me lo regalaron y van o sea realmente aquellos son más top pero es que esto va muy bien y no los utilizo porque haya llegado ningún acuerdo ni ni por el regalo sino porque realmente son cómodos tengo los airpods max también y los estoy utilizando y eso sí que los tengo que pagar porque era una cesión de magníficos y la tengo que pagar porque es que me han encantado y al final me los quedo pero la mayoría de productos son cesiones entonces es eso yo al final el porcentaje que tengo pues obviamente tengo que hacer colaboraciones con algunas marcas ahora por ejemplo también voy a hacer una colaboración con con aliexpress que viene el 11 de noviembre el año pasado hice una colaboración que estaba haciendo directos en dentro de la plataforma de aliexpress y nada hablando del producto y mostrando el producto pero ya está o sea al final al final tienes que ser decente con todo necesito estar en porque si no la perderías es que no tiene sentido te tampoco y yo es verdad que tengo la por eso soy mi propia jefa de decir con esta marca no trabajo incluso con marcas que no trabajo no porque no me pagan ni nada sino porque no encajan con mi con mi estilo con mi marca yo esto he estado durante muchísimo tiempo con una marca que no trabajé por un incidente que tuve y dije esta marca no va a salir más en mi canal y no fue por por nada de o sea que yo que que salen marcas en mi canal que no me pagan leche pero con esa marca fue porque no me gustó el trato que había nadie hace otras personas que yo también conocía y entonces tampoco trabajos y o sea claro que necesito dinero claro que todo el mundo le gusta el dinero pero no me voy a vender y yo ante todo de verdad que eso lo llevo yo no me vendo por nada por mucho que me haga falta pagar el alquiler de del mes trabajo con todas las marcas en mi voy a seguir con iphone y con todo o sea y yo llevo normalmente iphone o sea no voy a estar trabajando como yo no soy de son experience yo soy la presentadora del canal y todo el rollo sí 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 no hay problema no hay problema y estuvo muy bien pero sí que es verdad que en cierto momento como que ya querían algo más y bueno y pedían exigían un poquito más entonces yo hubo un punto en el que no podía continuar tampoco porque si se me exigía dejar de utilizar otros dispositivos sería iba a mandar a la mierda el el canal de youtube mío o sea mi propio proyecto no porque sería como un canal sony xperia 2 no o de android porque luego también había otras marcas de huawei y tal que yo quería colaborar con el resto de marcas también no quería limitaciones porque no era ese el acuerdo y y ostras fue un momento muy complicado porque ahí lo de sony se yo me quedaba sin la sin la mayoría de sueldo yo había dejado mi trabajo y me quedaba levantar del todo el canal de youtube y poder tirar para adelante pero sí que es cierto pero claro estás hablando de las marcas como llegan las marcas a ti se buscan las marcas marcas las marcas llegan esta parte esta parte también es una duda que yo también tenía y cuando estamos hablando por ejemplo de lo de magníficos y lo de ser fiel por ejemplo yo estaba muy nervioso porque yo sí que es cierto que yo no hago ese tipo de ese tipo de colaboraciones ese tipo de acciones y yo a marc lo tenía machacado yo decía pero oye marc que a mí si esto después va mal yo tengo que decir que va mal es decir si esto es un trasto yo voy a decir que es un trasto pase lo que pase así que estar seguros de lo que hacéis y tal y fue la verdad es que no hubo al final el primer sorprendido fui yo porque son volaba no pero pero sí que es cierto que yo estaba así como nervioso porque hoy alguien está confiando en mí como que te sientes con esa obligación de que tienes que hablar bien pero yo no voy a hablar bien porque yo es decir cuando tengo que tener mis reservas las digo y ya está y al final yo tampoco estoy posicionado en ningún lado en concreto entonces qué pasa con las marcas tiene hay que ir de detrás allí para para que aparezcan te llegan porque claro a mí las que me llegaban al principio eso era una burria que ojo a eso es mejor al principio al principio obvio te van a llegar de todo y sigue llegando y sigue llegando y cada vez yo digo yo en qué momento creéis que se va a vender más vuestra ropa cuando yo me la ponga no porque como si aquí fuera yo aquí el modelo mandarme camisetas de batman pero no me mandéis pero a mí camisas digo pero si no no habéis visto la camisa puesta no hay ninguna foto con una camisa puesta diría yo casi entonces oye pero qué estáis pensando no sé es complicado a mí a mí de momento ropa no me han llegado mandando algo han visto algo han visto que no entiendo algo han visto que no entiendo que me quiere mandar camisas al principio te va a llegar eso yo creo que hay hay una cosa que y todavía cometemos y por eso sobre todo lo bueno la mayoría de influencers y youtubers y que repercute al final al resto y es que hay mucha gente que se valora poco por ejemplo en tweets yo veo que sucede mucho o sea es en plan de tío con la audiencia que tienes y tal no te vendas por cuatro chupa chups o sea porque una marca te mande un paquete de chupa chups no mira yo hay una una conversación que porque bueno yo he tenido la suerte de que desde desde yo empecé en 2013 y yo empecé a moverme mucho por el mundillo de youtube porque aparte me interesaba estuve yendo a en barcelona por ejemplo hacían las estas youtube de creadores y tal entonces iba a todas las conferencias y tal y he tenido bastante contacto y luego estuve con una persona vinculada también a este mundillo y recuerdo la charla con varios que no voy a decir el nombre con varios de marketing y de varias marcas y creadores de contenido y dijeron que un creador de contenido un youtuber muy famoso en ese momento que se había hecho rico ya dijeron este está este youtuber te ha hecho rico porque le cobra hasta su madre por subir una historia instagram o porque le cobra sabéis o sea hay que ponerle valor a todo el trabajo que tú haces porque al final tú eres creador de contenido y te estás dedicando a ello si le vas a empezar a regalar a todo el mundo que aparezca su marca y pues va a ser complicado entonces también si quieres hacerlo tienes que ser profesional tienes que las marcas tienen que ver lo que eres capaz de hacer y si esa marca piensa que tu personalidad puede encajar con la tuya vale yo también obviamente a mí no todo lo que me manda ni a veces yo que sé el otro día me mandó samsung una alfombra para el suelo y soy una historia porque a ver es un detalle y no me paga samsung nada y samsung no me paga ni un duro ya lo digo yo y y ostras pues la enseño en las historias pero creo que hay que valorarse más entonces qué pasa yo por un lado tuve la suerte de que me vino una acción muy importante con telefónica cuando en 2016 cuando me hice autónoma y creo que a partir de ahí el trato que yo tuve yo me hice valer porque lo he estado lo he estado viendo es eso he estado tengo muchos colegas youtubers soy por ejemplo muy amiga de tecnonauta o sea siempre cuando tengo un problema los que están orientando y al final pues por dónde van los tiros y yo siempre pecado de hecho un colega también me decía es que pecas de de pringada y todos hemos hecho los pringados por ejemplo en instagram que en instagram un youtuber de tecnología a la que tenga un poquito de número podría venderse un poco más o sea no venderse porque al final no te estás vendiendo yo por ejemplo yo he subido una un patrocinio con una marca de seguros para el hogar que es que va de puta madre o sea es que yo no patrocino nada que no me que no me deje contenta y satisfecha y y ostras bueno mira me han mandado los productos de aliexpress y yo estaba diciendo esto lo voy a cancelar porque a ver lo que me llega te lo digo de verdad es cuando me llegan por digo a ver lo que me llega de aliexpress a ver si esto es decente y tal y me y digo vale pues no lo canceló porque me han llegado bien o sea está todo bien y y está a cor quiero enseñar y son cosas que yo creo que la gente agradecerá cuando se lo ponga en el vídeo el caso es que que se cara que me lo creí y dije mira si al final pero como si no te aceptan algo que no sea porque si es por dinero porque pues no se hace el mal venderse está fatal porque claro mucho pasa en todos los en todos los sectores en nuestro sector por ejemplo pasa mucho la broma de que al final arregla esto hace esto haz lo otro y tú lo haces encantado porque eres un fricazo y para adelante y le echas horas y la cosa no es así es decir a mí me llegó por ejemplo hace pues nada creo que un día dos somos tal empresa tienes que hacer una story y aquí hay 20.000 personas que yo he tenido que sudar el conseguirlas es decir el que esa gente al final se decidía digo va pues voy a seguir a brice porque me gusta por esto o por lo otro es decir no no estoy desprestigiando decir 30 euros que a todo el mundo le vienen bien 30 euros no pero sí que es cierto que al final tú lo que estás haciendo es rebajando un trabajo que te ha llevado llevado años construir y al final lo estás tirando entonces oye me me hubiese compensado los 30 euros seguramente sí porque es decir lo que me pedían y hacer así con una cámara pues lo puedo hacer en un segundo no pero pero al final lo que tienes que decir tienes que tener también tus tus márgenes en mi caso yo por ejemplo en mi caso es que ni ir a comer porque yo conozco un montón de influencias que lo mismo que por ir a comer suben cuatro historias por comer gratis digo yo prefiero pagarme la que hay que darle aquí bombo y si y si hablo de restaurantes porque realmente me gusta no sé no hay cosas así pero yo en mi caso es eso yo le eche morro es verdad que que sigo pensando que hay que seguir echándole morro y que muchos youtubers colegas influencers devaluan incluso el trabajo del otro pidiendo demasiado poco yo incluso hay marcas que le pasaron un presupuesto y cuando he hecho el trabajo me han dicho no te vamos a pagar más porque es que no es normal que tú con el trabajazo que has hecho te lleves tanto cuando las cifras de esta persona que tiene menos cifras que tú y ha hecho esto y se lleva tanto eso me ha pasado o sea imagínate yo la de ostias que me ido dando para ver pero también te digo que hay que hacer para contratar con las marcas bueno en primer lugar si la marca mente yo trabajo hay que por favor ser educados con las marcas que el de comunicación no tiene no tiene la culpa que el de la agencia no tiene la culpa y que habla con mucha gente también está un poco sí pero es verdad que también hay muchos creadores de contenido que se vienen arriba y se y se viene un poco de postura y a mí me encanta por lo menos que haya buen rollo y que sea cómodo entonces ese es mi primer consejo que habléis bien y que caigáis bien también porque para la otra persona también si puede te va a meter en más campañas porque si eres agradable y da gusto trabajar contigo pues lo va a hacer yo soy la primera que cuando he metido a alguien a lo mejor en alguna campaña y no ha salido bien porque es porque es un poquito desastre esa persona o porque no ha sido constante o no a tal he decidido prescindir de ella para para más cosas no entonces eso lo primero segundo en mi caso siempre recomiendo hacer un media kit porque en muchas ocasiones ahora por ejemplo voy a lanzar un proyecto que va a ser un nuevo show un programa que quiero hacer con con varias personas aquí en tweets y estoy buscando un sitio para hacerlo y estoy buscando patrocinadores lo que voy a crear es como una especie de presentación en el que muestro mis cifras como soy las cifras de la otra persona de qué va a ir el proyecto y un poco y lo que pediría para para conseguir el patrocinio y lo que y a cambio de qué en el caso por ejemplo de un youtuber solo en lugar de un proyecto pues poner un poco tu trayectoria de experiencia en qué proyectos has estado cuáles son tus cifras en y poner también gráficas y tal para que vean el alcance de la comunidad de qué países son la demografía y todo y y un poco pues eso que más y bueno las tarifas para un vídeo tanto para instagram tanto para un post tanto y tal y lánzalo consigue el contacto si a veces el contacto no lo puedes conseguir quizás de un amigo porque yo por ejemplo hoy el de estrellas pero en la web normalmente o las agencias te pueden meter en agencias y mandarlo a las agencias directamente que hay un montón te metes en google afortunados somos que tenemos internet te metes en google empiezas a mandar el media kit y te empiezas a presentarte súper educado y así lo haces hay una marca muy conocida y yo queremos mucho y yo esa marca llegué y porque me mandé media kit me presenté y dije me encanta esta marca mira las cosas que hago con esta marca me encantaría poder colaborar con vosotros aquí ya sin pedir pasta ni nada porque no no hay para estar de por medio pero simplemente que quería con estarán por lo menos a los briefings o tal y fue así o sea y a base de presentarte echarle morro y moverte porque quien 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 no llora no mamá ojo que hay otras personas y hay otras medidas que es como voy a hacer un youtube un vídeo en youtube quejándome porque no me hacen casito esta marca y me tiene que hacer caso que respeto a todos mis compañeros que hagan lo que quieran yo no lo recomiendo porque a mí me parece algo que si yo trabajara en la marca a mí no me llamaría la atención luego se lo hará más marcas que necesiten más casito de según qué figura en internet no si te viene una dulce ida pues te vas a arrimar a dulce ida lo que puedas pero a lo mejor hay otras marcas que no sienten que encaje su imagen con dulce ida entonces mi recomendación es hacerlo bien presentarte ser educado hacer ese contenido que tal y si en algún momento la marca no quiere mandarte nada pues pues ya está es lo que hay a mí yo no sé mañana a lo mejor dejo de ninguna marca que quiere hacerme caso porque le he cagado porque ya no le gustó o porque pues bueno tendré que seguir buscándome la vida pero yo también tengo que seguir fiel a como soy tampoco voy a cambiar mi manera de ser porque la marca deje de enviar una cosa u otra y tengo suerte de más grande en youtube quizás dependa menos de las marcas y no y bueno yo por ejemplo ahora el macbook en cualquier momento intentaré comprármelo porque sé que eso ni lo voy a recibir no entonces en cuanto pueda me lo compro pero tampoco es que esté buscando caer bien a las marcas para seguir con ellas porque si yo empecé en youtube sin marcas puedo seguir en youtube sin marca al final detrás también hay hay humanos que al final un mecanismo tan tan cerrado yo lo que lo que he visto en mi experiencia personal primero que no todos son números como estabas diciendo porque yo he colaborado con alguna marca por decir hoy es que nos gusta cómo haces esto en concreto y de verdad no nos das confianza y no nos y no nos importa tú vas colaborando con gente tú vas bueno montando diferentes lazos y las marcas también tampoco son tontas es decir dicen ostras si juntamos el público de esta persona y de esta otra tiene un buen rollo entre estos dos pues aún se va a generar mucho más a nosotros le vamos a pagar un poquito y es decir las marcas siempre o casi siempre salen ganando también tenemos que pensar y lo tenemos que llevar al plano ese yo creo de la publicidad old school no lo que costaba lo que costaba antes ponerte unos flyer unos banner por la ciudad de turno y ahora que tú le pagas aquí cuatro perras a un youtuber y te llega a 100.000 personas aquí como si nada es decir eso también hay que tener mucho en cuenta que a veces lo tenemos que ver como que parece que no estamos mal vendiendo incluso el síndrome síndrome del impostor también existe en este punto es decir me lo merezco no me lo merezco y yo tengo preguntado a alguna vez por alguna acción y no no para para mí pero incluso por gente que conozco y tal y de repente dice ostias pero te han pagado esto o te están dando esto y dices a vale es decir algo estaba algo estaba pensando yo mal y si no yo también tengo el ese síndrome del impostor de si de verdad lo merezco bueno y más última pero también hay que decir que hay tres formas o sea hay como tres formas por un lado para aceptar una cosa u otra a veces yo no cobro porque realmente me interesa hacer ese vídeo el producto me encanta no quiero que me pagan es que quiero el producto y quiero probarlo y sé que a mi gente le va a gustar yo siempre digo lo mismo digo es que ante todo lo que antepongo es que me que sepa que en mi comunidad puede encajar porque esto que llevo trabajado desde hace un montón de tiempo no la pueda no la puedo cargar o sea tampoco quiero quiero perderlo entonces por otro lado aquellas marcas que a lo mejor son pequeñas pero pero te gusta cómo trabajan o sea lo que dicen no que a lo mejor nosotros somos youtubers pequeños pero nos vienen marcas porque les gusta cómo trabajamos y a mí me pasa lo mismo con las marcas hay marcas que a lo mejor son pequeñas y sé que no tienen tanto dinero para poder hacer una acción conmigo pero oye digo pues mira lo rebajo a tanto y tal porque me gusta tu producto creo que mi gente va a estar contenta con ello o bájame aquí para poder hacerles un descuento mejor a mi gente etcétera marcas que sabes que tienen dinero claro te lo digo tienen dinero de sobra el producto encima a ti te gusta dice oye pues págame si quieres un buen vídeo si tú quieres que yo te haga un vídeo de la leche págame y te lo hago contenta tú contento yo y mi comunidad va a fliparlo con ese vídeo si está preguntando y si os dan y si os pagan y después nosotros que hacemos devolvemos el dinero hombre no pero sí que es cierto que oye esto es como todo es decir yo sea si a un amigo mío o algo en concreto yo que sé el dinero claro es decir ahora a mí me llaman y me dicen oye bryce te invitamos a ir a la conferencia de desarrolladores de google o de apple pero lo único que hacemos es invitarte y te pagamos la entrada y tú dices oye pero claro no quién me va a pagar esos días allí no sé qué oye te está compensando oye bryce te dejamos no sé qué y con veros está pasando lo mismo es decir no quiere decir que tú en rechaces pero sí que es cierto que también tienes que ver qué relación de confianza quieres crear con esas marcas y hasta qué punto y hasta qué punto tú estás dispuesto a acceder no al final siempre consigues yo creo que siempre hay que intentar en cierto modo intentar conseguir algo no quiere decir ser cutre ni estar aquí yéndose por las migajas ni mucho menos pero yo en mi caso no gano dinero con youtube o no gano dinero con tweets pero he conocido a mucha gente de la comunidad creo que por lo menos si alguien se pasa por aquí es que ver o está ayudando o yo estoy ayudando lo que sea he conocido a mucha gente del sector ahí no hay dinero de por medio pero sí que hay muchas cosas que no se pagan directamente con con esa moneda y tú si estás contento con una marca o lo que sea yo creo que tienes que tirar hacia delante y tú tienes que hacer también tus números yo creo que eso no está reñido con el no cobrar o cobrar sino a ti te beneficia directamente el que tú tengas esto aunque no haya dinero de por medio si pues adelante con ello sin más tampoco ser tontos no porque a veces también es eso llegamos al punto de que tú no cobras nada tú todo gratis tú todo bien y al final hay gente lucrándose tampoco lo tenemos que ver por ahí es complicado es complicado es como mira yo yo soy clara a mí cuando empiezas y tal pues por ejemplo a análisis el primer aspirador supongo que si estás empezando el primer aspirador lo analizarás gratis a cambio del aspirador pero llega un momento en el cuando te dicen te mandamos 18 aspiradores qué hago con 18 aspiradores me los como eso no es comida yo necesito también mi plato de lenteja es que es así es así insisto siempre porque esto luego se saca de contexto y montar la marimorena siempre canalizo que hago una review pagada no condiciona lo que voy a hablar de ese desaspirador si en algún momento a mí me dicen que hay un guión porque hay marcas que lo hacen y te dice por lo que tienes que decir nada de esto o el vídeo lo hago hay marcas que no es que tal pero hay gente digo bueno yo te mando el vídeo y lo ves y si en algún momento dice esto lo tienes que quitar porque no nos gusta que digas esto digo pues acción mente transpirador por donde te quepa y ya está a mí no sea eso a mí me ha pasado de y aparte súper es decir no te pagan ni bien y andan con temas de que tienes que enviarnos el vídeo con tanto margen te lo tenemos que revisar y tienes que decir esto 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 y esto y tío es decir si al final lo que queríais era montar un spot monta un spot lo pones de anuncio en pre-roll en youtube y que aparezcan los vídeos de forma random pero entonces no me llames a mí si quieres que dé la opinión y eso me ha pasado y me pasó con una marca muy grande a nivel de software que tienen muchísimos productos que me parecen buenísimos pero sí que es cierto que me querían llevar por un camino y al final les dije que les dije que no será cierto que hay marcas raras y yo creo que eso tampoco te compensa porque al final tú tienes que llegar aquí y según yo digo joder pues yo estoy contentísimo con mi xiaomi de 200 euros y es porque estoy contento con él no porque nadie me lo haya pagado tampoco puedo llegar aquí y decir es que no no pillar este producto que va a ser la leche y al final es un pufazo también hay el problema de que yo he vendido muchos logitec como éste sin que logitec haya llegado por aquí porque yo tengo aquí mis enlaces de referidos de amazon y yo no sé si he vendido 80 logitec es decir todos vamos con este pero es porque hay porque normalmente también lo que sucede es que tenemos un producto o sea normalmente nosotros nuestro estilo que más o menos tenemos la misma la unidad es el mismo rollo es que yo sé que si yo saco este producto como me gusta tanto a mí sí que le va a gustar a mi gente o sea es que y son cosas que se venden sola sin que tú quieras o sea a mí mucha gente que a veces me dice es que subes hasta yo que es hasta el plato de la cocina o hasta el vaso el otro día que estaba yo bebiendo un vaso de tweets en un vaso de tweets un vaso en un directo de tweets en la gente donde está de dónde es el vaso de donde las comprado digo es que son cosas que se tenemos más o menos la con mi comunidad tendrá el mismo gusto que yo estamos más o menos en la misma línea pues le va a gustar ese vaso entonces yo no lo saco por vender es porque a mí me gusta a mi comunidad le ha gustado y ya está entonces y si no te gusta es que estás a un clic de decir oye pues pero me está intentando aquí me está enseñando un montón de cosas que las últimas 50 pues no me molan pues tío lárgate brice me está enseñando aquí unos rollos que es que no le interesan a nadie pues te largas es decir yo yo creo que al final es es muy fácil tampoco tenemos esa relación de compromiso para decir ni la gente conmigo ni yo con la gente que sigo es muy fácil y al final yo creo que lo peor que se saca de esto es cuando de verdad encima de que me voy pues me voy pinchándote ahí antes de marcharme no que al final es una pasada joder que alguna gente no yo creo y tengo la suerte y creo que que mi comunidad es súper sana lo que te digo por eso yo crezco lento considero que crezco lento porque soy pequeñita respecto a otros aunque mi porcentaje por ejemplo yo me lo creo poco el síndrome del impostor lo tengo muy muy metido y ese es otro consejo que os doy si os queréis dedicar a esto hay que creérselo más y tampoco ir de flipado por la vida pero creo considero que para estar en este negocio tienes que creerte lo más exponer más y las cosas que consigues porque en mi caso yo lo expongo poco el otro día estaba hablando con con la presentadora del canal de playstation alba y es otra chica que me parece que tiene un talento y es una crack pero una crack y y si y si no llega más considero primero porque no tiene tiempo porque la pobrecilla está metida en mil movidas es curra un mogollón pero es porque considero que no sabe venderse o sea se vende bien pero todavía podría venderse más ella por ejemplo utiliza o sea esa imagen del canal de playstation es presentadora del canal de playstation utilízalo tío aunque no sepa mal porque te sabe mal porque no sé es como este síndrome del impostor maldito y luego hay otra persona que hace una mierda como un churro no vamos a decir una mierda un churro y le da mil bombos y lo ponen tres veces durante el día en twitter y lo publica en instagram y he conseguido esto y de esto bueno pues no sé tampoco es para tanto pero entonces hay que venderse hay que venderse aunque no sepa mal también hay que estar con con los pies en el suelo pero lo que venía decir eso que yo creo que tengo una comunidad tan buena tan sana que yo a ellos siempre se lo he dicho es que al final yo sé que estáis aquí apoyándome yo sé que entréis en tweets para apoyarme yo tengo que comer también porque ahora estoy en un punto que pues necesito también hacer colaboraciones y hacer publicidad yo en instagram eso pongo colaboración pagada lo yo necesito esa colaboración y esa publicidad para poder vivir yo sé que vosotros confiáis en lo que yo os estoy enseñando que os va bien bien que no va bien genial la mayoría de gente normalmente verán las gracias muchos me dicen nuestra pues va súper bien yo que sé la comida wittaka oye pero pues va de bien encima tengo este descuento contigo en las correas del apple watch de sur y pues genial también pero o sea normalmente siempre están contentos con lo que con lo que yo le enseño y que no le les obligo a comprar nada eso que por qué por qué wittaka no me manda comida si ese es el negocio perfecto para los programadores es decir ese es el negocio si somos gente de tupper somos gente de bar yo de verdad que no lo entiende pero yo creo que tiene que ser porque no llega a lo mejor allá a galicia ya te pasa el contorno llega llega que yo he comprado yo he comprado con tu cosa es verdad no no se llega a toda españa pero yo que sé porque tú no y está riquísimo no lo digo de broma pero digo joder tenía que estar lleno de programadores por la zona no lo sé igual claro como aquí nadie va a pedir aquí claro sabe que se come muy bien claro dice a ver dónde voy a colar yo aquí un tupper pero yo soy un tío de tupper de toda la vida entonces por eso digo me faltan programadores vendiendo vendiendo códigos de wittaka hay poquitos lo que yo he visto que ahora empiezan a meterse en tweets entonces a lo mejor te llega por ahí sabes porque ahora estaban mucho por instagram y yo en instagram soy bastante fuerte cilla que eso es otro de los trucos que que os digo que intentar siempre al que se quiera dedicar al alcohol y al contenido en general pero el tec aunque es muy difícil meter contenido tec en instagram tienes que tener más el papel de que el papel como medio es bastante complicado creo yo pero pero si intentad siempre diversificar nuestra sólo en una plataforma intentad estar en todas las que podáis cada una tiene su al final tiene su forma de dirigirte al público no que yo creo que es muy importante porque lo vemos en twitch es una plataforma que es muy difícil crecer y si yo crezco o tú creces pues al final es una persona que enganchas de youtube otra persona que enganchas de instagram yo creo que el el creador de contenido únicamente centrado en una plataforma puede funcionar puede funcionar pero creo que es muy complicado sobre todo es decir si no vas a tener la suerte de tu vida o no se te viraliza no sé qué contenido que ha subido tienes que ir poquito a poco y tienes que ir limando de todos los lados y aparte que es eso yo creo que al final ya ya da una una imagen tan completa de ti que para bien o para mal una marca va a saber si quiere colaborar contigo o si de verdad estás ofertando algo a nivel trabajo pues vas a ver si lo vas a engañar casi en cierto modo no porque sí que se expone bastante aunque quieras ser bastante reservado incluso con esa intimidad de de tu vida yo no puedo engañar por mucho que quiera como soy no porque joder al final si están viendo todos los días es a ti si te nota pero bueno para bien o para mal es decir pero al final es lo que hay y tío haz lo que haz lo que sea con esto yo por un lado que estamos diciendo lo de diversificar y tal y yo por ejemplo siempre digo lo mismo yo estoy en todas partes pero no destaco ningún pero a ver destaco quiero decir que puedo vivir de ello pero que no termino de juntar como como otros compañeros absolutamente en alguna plataforma en a mi forma o sea yo lo veo desde el punto de si quizás estoy diversificando demasiado pronto quizás hubiera podido invertir más tiempo para crecer en una plataforma y luego diversificó hacia otras plataformas porque es bueno pero por otro lado creo que lo estoy haciendo bien porque estoy creciendo quizás más poco a poco pero si pasa cualquier cosa porque tú mismo lo sabes o sea hace poco está youtube se fue es que el algoritmo y todo era una mierda los ingresos se fueron al garete me vine a tweets y luego en tweets pasó un poquito lo mismo también que hubo estas modificaciones en agosto entonces digo dentro de lo que cabe no me afecta tanto porque me voy moviendo o sea porque me voy moviendo y voy y voy controlando no entonces por ese por ese lado está guay porque no dependes tanto de una red igual que igual que no dependo solo en exclusiva de las marcas pero pero muchas gracias a las 26 personas estamos aquí charlando con vero rápidamente perdona por cortar por cortarte nada estamos charlando sobre la creación de contenido básicamente sobre la creación de contenido text y cómo es esto de decir venga voy a vivir de crear contenido de subir cierto contenido a de subir otro contenido a twitch etcétera y aquí jaja vale muy bien bien bienvenidos joder muchas gracias muchas gracias muchas gracias vale nada perdona por cortarte pero perdona por cortarte no nada tranqui gracias por la raíz al común quién era aristidex bienvenidos pues pues nada eso que al final yo creo que también eso que hay que diversificar pero también lo que estabas diciendo digo yo no creo que todo el mundo valga para todas las redes porque lo que tú haces o sea yo creo que tú encajas perfectamente en ambas tanto en youtube como en directo está demostrado porque lo has petado en tweets pero yo no veo a todos los youtubers en tweets o sea yo no veo a según que creador de contenido haciendo un directo en tweets cada día creo que se puede quemar más o sea no creo que todo el mundo sea válido para todo pero yo creo que porque también entra el punto de decir como de no sé comprometido estás con lo que es con lo que con lo que creas yo mi razón de ser en redes es comparto lo que yo hago para ver si puedo ayudar a alguien es decir esa fue mi base desde un principio entonces el venirme aquí a picar un poco una una oa charlar o las entrevistas o lo que sea forma parte de mí del de mi trasfondo que es crear una comunidad quizás con otros creadores sí que es cierto que que twitch en ese punto es bastante esclavo pero yo creo que es muy bonito lo que puedes crear entonces a mí esa parte sí que me gusta si lo vemos de modo pero es que si lo vemos de modo profesional o de modo más económico buf yo haría algo casi totalmente diferente porque claro sabes yo no soy tonto pero sé dónde está el dinero es decir aunque aunque no lo esté buscando expresamente sabes dónde está ese tipo de cosas pero también yo creo que tienes que ser un poco fiel a lo que te está a lo que te está llevando porque creo que tampoco el guiarse por una única cosa al final te vaya a dar la vida entonces a mí me gusta hacer mis cosas y yo al principio pues lo he dicho mucho en youtube lo quería hacer de una forma en twitch lo quería hacer de otra y al final he ido modificando en instagram lo quería hacer de otra foto y de otra forma y dije tío es que tampoco me puedo no tengo tiempo para crear un material quizás como el de mis sueños porque también tenemos limitaciones este otro punto que tenemos que contarnos que joder muy bien muy bien el youtuber fulanito no sé quién a tope con él pero detrás hay un equipo de cinco personas no se lleva igual es decir o un creador de contenido es decir no no es lo mismo pero con las marcas me tienen preguntado marcas oye que te mandamos a ti el presupuesto o te lo enviamos a través de una agencia y no si espera espera que os paso el correo de la agencia y agencia roba mobre de puntocom para que me llegue a mí mismo no es decir a veces también vemos las cosas de una forma pero no es no es nada fácil no es nada fácil y son muchísimos frentes abiertos los que tienes que tener y que tampoco te permite crear un contenido de calidad a mí me gustaría porque yo lo veo muchos creadores esos slides de instagram con un montón de tips código no sé qué y yo digo tío pero es que no puedo os tenéis que conformar y me tenéis que ver con una camiseta de batman porque me la acabo de comprar lo siento no me sigáis en instalar tiempo y ya está pero eso también es algo muy muy complejo como cómo te organizas es decir que eso no es mira yo en podcast que ves que lo empecé de hace tres meses y he tenido que dejarlo es que lamentablemente hay muchos proyectos que se van al garete pero porque estamos solos estamos intentando tirar de todas las redes es que tú y yo tenemos un poco la misma forma de pensar porque queremos crecer y queremos estar aparte que tú tienes tu otro trabajo aparte y que es el que realmente te genera ingresos pero a veces hay que decir que no a ciertas cosas también es verdad que en mi caso yo tengo claro claro que si yo me hubiera puesto desde desde el principio en youtube hacer vídeos tutoriales como instalar esto de cómo descargarse fotos de whatsapp como instalar no sé qué todo todos estos tipos de vídeos en sobre todo en aquel momento en el que yo empecé que era lo que más y yo lo hubiera yo ver a peta o sea yo sé cómo tenía que conseguir las cifras el problema es que yo no quiero crecer a base de ese contenido porque entonces el con si si no crezco con el contenido lo que yo quiero hacer me mi comunidad se va a la mierda o sea si yo estoy haciendo ese contenido y al final le ha pasado a creadores que de verdad se han buscado tanto esa forma de crecer que llega un momento que dices que no me gusta lo que estoy haciendo y te acabas metiendo en el mismo hoyo ahí ya da igual el negocio en el que estés sea más moderno o más clásico exacto tiene que tiene que haber un equilibrio yo considero que tiene que haber un equilibrio el youtuber está que me encanta a mí peter maquino lo explicaba en un vídeo que claro la audiencia le pedía muchos trucos de fotografía etcétera que a él también le gustan pero que a él lo que le gusta más y yo a veces también he hecho vídeos de este estilo y sé que no no termina de encajar pero hay gente que le gusta pero pero hacer equilibrio hacen vídeos que realmente es que a ti te apetezca hacer yo hice un vídeo diciendo adiós de mi piso cuando me mudaba que ese piso que sé ese vídeo nada es yo hablando a mi yo antigua a mi yo bueno mi yo antiguo sí a mi yo del pasado contándole de las situaciones y la relación que tiene también con la tecnología es que se veía pues como iba como el macbook lo cerraba o los airpods lo guardaba metía el home pot en una caja era un poco lo que había de tecnología para que se viera lo que lo que utilizaba pero era una historia contando yo de mi mierda de mi vida y pero es un vídeo que a mí me apetecía hacer ese vídeo encajó o sea quedó muy bien a la gente le encantó porque tengo la suerte de lo mismo de haber enseñado a mi comunidad que un día te vas a encontrar una review del iphone al día siguiente te vas a encontrar a ver o hablando de su vida de cuando era joven o haciendo un viaje a costa rica y esa es la gracia claro yo si fuera en una línea y ya sabes también que youtube penaliza mucho a la gente que no está especializada en algo si yo sólo subiera vídeos de tecnología me iría muchísimo mejor pero con todo y yo sólo yo sólo de un lenguaje por ejemplo porque yo la matiro tiro a dos caminos que muchas veces están enfrentados que es que tuvo desarrollas para android o desarrollas para para eso cosas así en mi caso cuando empecé a meter las reviews de hecho yo paré de meter las reviews porque yo subía las reviews de los auriculares y de estas cosillas así tal que me compraba y estaban mis vídeos en mil views y los auriculares estos chinos en 100.000 ya es decir pues lo digo que yo sé muy bien dónde estaba el éxito porque así que es decir yo sé hablar de forma técnica de esos cacharros y me saldría mucho más a cuenta y yo he visto lo que he ganado los enlaces de referido y por eso digo que soy gilipollas pero bueno un poco para mantener esas cosas es decir en cascos y eso lo digo muy claro a mí me entraron 4000 euros en enlaces de referidos de unos auriculares chinos ojo imagínate y en ese y cuando vi eso para que veáis un poco lo estúpido que soy dije no tiene sentido es decir yo quiero compartir con la comunidad y al final estoy haciendo un vídeo técnico me está entrando dinero por algo que yo no quiero y digo y esto al final no es lo que yo no es lo que yo quiero y dejé de hacer reviews y ahora si traigo una review joder el mac mini tío es mi herramienta de trabajo ok hubo un ratón porque voy a hacer ahora de este teclado pero es que esto encaja esto tiene mucho sentido lo otro no tenía y aunque iba bien para mí no 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 estaba justificando el que yo habría es un canal de youtube pero claro es que decía entre crear valor no sé por qué ha saltado digo que esa es la diferencia entre crear valor y crear un contenido de valor y no crearlo para ti un contenido de valor es generar eso un contenido de calidad y verdad que ojo eso también se va a ver luego también reflejado un poco en el dinero que vayas a ganar porque mi comunidad por ejemplo en el cierre es mucho más alto por el tipo de contenido que yo muestro que otro canal que a lo mejor tiene un contenido de marcas de un coste menor vale entonces es muy llamativo porque es muy goloso no cuando tuviste esos cuatro mil euros pues que es ostras tiro por este por este camino pero ese es el camino fácil que yo digo el camino más rápido en el que llegar en venga voy a hacer vídeos de este tipo pero luego por un lado pierde ese engagement con tu gente pierdes te quemas tú y luego pues eso que es un contenido que no te representa y a nivel porque lo que para mí no aporta valor claro es que al final tú estás generando estás creciendo profesionalmente y en cierto modo pues oye a mí personalmente yo sí quiero seguir centrando todo lo que hago también en crecer como programador que digan oye bryce igual no es el mejor programador del mundo porque no lo soy ni mucho menos pero tío el tío le echa ganas el tío por lo menos intenta intenta compartir por eso al final te va a traer otro tipo de beneficios en cambio el otro camino igual te da ese beneficio económico rápido pero que quién va a querer contar conmigo para que igual para pero quién va a querer contar conmigo como programador no digo que no quieras contar con una persona que se explica eso porque cada uno lo hace de lo que sea pero esa nadie nadie va a decir no es que bryce tiene este valor como programador o como ingeniero como desarrollador de software porque hace una reviews del carajo de este dispositivo no claro en mi caso no entonces por eso yo tuve que cortar un poco así de raíz porque no no tenía sentido digo si al final aquí estás para generar pasta pues tío genera pasta en otra cosa porque la puedes generar yo es que cuando tú empezaste yo te lo dije digo y cuando me han preguntado cuando yo que sé cuando tú tenías 40.000 así o menos seguidores yo recuerdo de algún podcast y alguna entrevista de preguntarme youtubers y tal con text santos creo que fue digo mira yo ahora mismo pongo muy digo recomiendo muchísimo a bryce porque me parece admirable porque el contenido que tú haces es muy complicado muy complicado y lo que has conseguido en tweets es una barbaridad para el contenido que tú y entonces es una maravilla que lo que has conseguido si hubiera sido por el otro camino lo que decimos el camino rápido camino sencillo pero de esos había 10.000 hay 10.000 como tú ahora mismo no hay nadie bueno si hay gente que se dedica a lo mismo con tu imagen y tu marca no gracias pero yo creo que es eso que al final es un poco ese ese punto de querer trabajar pues tu imagen personal y que yo yo lo veo siempre y esto lo he repetido 100.000 veces al final tú también eres una consecución de hechos que vas y de decisiones que vas tomando yo por fortuna creo que no me va a faltar ni apoyo de amigos ni apoyo de trabajo y creo que también un poco por por intentar mantenerme por intentar mantenerme fiel porque si a mí me va mal yo sé que puedo ir a llorarle a cierta gente y que me echen una mano no porque yo te diría joder pero tío que hago en este punto y seguro que igual me sueltas ahí a algún aspirador para mí y tú me mandas un licor café a cambio de eso yo creo que con eso al final consigues otro tipo de cosas y para mí es lo más es lo más importante es importante yo tengo que agradecer a que tú te has convertido en mi amigo o sea de verdad gente bryce es maravilloso es el mejor programador el mejor streamer de programación aquí de desarrollo y el mejor amigo y mejor persona que pueda ver os lo digo de verdad o sea el apoyo que yo tengo de este hombre es increíble y yo tengo que agradecer eso yo creo que la comunidad tec también hay gente un poco estresada pero últimamente supongo que a raíz de tweets y tal estoy descubriendo gente muy 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 baja y también eso también es de agradecer que es ocurrante mucho ocurrante si lo que estoy viendo de gente que dice ostras le echa muchísimas ganas y que al final también se ve que han crecido pero que siguen con los pies en la tierra porque yo me llevo con ciertos creadores e incluso fuera de este mundo de este mundo digital pues yo que sé yo tuve la oportunidad de cuando conocía como mejorado por ejemplo un tío que admiro a nivel a todos los niveles a ver lo acabas conociendo y dices pero si este tío este tío es un es un amor de persona y es una persona que teniendo aún da más joder y ese tipo de personas te las encuentras a patadas y dices pero por qué porque yo mira el otro día fui a ver a a tecnonauta tecnonauta es el canal número uno de tecnología de habla hispana yo no sé cuántos millones ya tiene y fui a verlos porque fui a conocer a la niña y ostras para mí y mira que les usa youtube imaginaros son los máquinas o sea a nivel de y son lo más humilde o sea yo sigo hablando con ana sigo hablando con martín de la misma misma empezamos a hablar y ostras dices es que es así luego hay cada uno que se le ha subido un a la cabeza y se le se le ha ido la olla no pero al final yo estaba ahí comiendo comiendo con ellos y a veces le decía digo es que os lo creéis poco vuelve a suceder lo mismo digo os lo creéis poco tío para para lo que sois tío pero pero ellos son humildes porque al final tienen viven bien y es su proyecto le han puesto cantidad de ilusión yo no conozco a gente más trabajadora que ellos yo recuerdo cuando tenían a no sé cuántos millones tienen ahora sí seis millones de suscriptores así y yo lo conocí los conocí pues creo que con 300 mil o con menos de 100 mil ahora no me acuerdo y recuerdo de verlos un día también en el mobile ball congress a tope trabajando a tope y yo decía cómo puede ser que esta gente con lo que curran porque es que casi no dormía haciendo vídeos digo cómo puede ser que no crezcan qué pasa con esta gente y al final pegaron el pelotazo y dices es que al final el tanto trabajo compensa lo que tú dices al final hay que ser currante no rendirse yo pienso en tirar la toalla muchas veces pero digo no habrá que seguir habrá que seguir en algún momento podré respirar tranquila y yo lo sigo pensando dentro dentro de lo malo de las cosas malas que pueda tener tiene muchas cosas buenas yo creo que es lo más es lo más importante y que hay que quedarse con todo esto llevamos dos horas y cuarto al final yo que estaría aquí hablando las claro por eso por eso pero bueno tampoco te quería entretener muchísimo porque es eso nos echamos a hablar y aún decíamos al principio dice pero yo no he preparado mucho y dijo pues yo no tengo guión es decir pero bueno al final es charlar no no hay y aparte por algo que más o menos hacemos los dos así que yo creo que estará fácil a mí me daba miedo que no fuera interesante ha sido interesante para vosotros os lo habéis pasado bien hay dudas es decir preguntar cosas por el chat si tenéis alguna duda si os interesaría porque yo creo que es una opción que tenemos que tener también siempre presente el decir mira puedo intentarlo por este por este camino ya no digo crear contenido x súper concreto pero sí que se pienso que hayáis visto esta fotografía general de lo que es el sector cómo se mueve y que tiene cosas buenas y malas pero que yo creo que así un poco en la balanza gana lo bueno siempre al final también no sólo para youtube o sea para podcast para blog un blog de tecnología todo lo que sea esa marca personal el emprendimiento yo creo que si al final es lo mismo si consejos para nuevos autónomos que está muy fastidiado españa españa es terrible en ese punto yo he tenido bastantes malas experiencias a nivel a nivel autónomo y joder es decir a mí me querían cancelar el out hay una bonificación yo cuento mis historias aunque ésta la podía dejar para el directo del viernes de historias de terror pero bueno hay una bonificación que si eres menor de 30 primer emprendimiento pagas los primeros meses 50 euros no sé qué yo empecé a cobrar de fuera tenía que ser operador intracomunitario porque me pagaba apple por un lado entonces tardé 32 días en dar el alta me pasé del límite de 31 ya me querían cancelar todo empezar a pagar 300 euros cuando era mi primer trabajo es decir te van por diferentes caminos a nivel impuestos a nivel lo que cuesta tener ese dinero de que tú tengas que pagar x generando menos algo que eso te lo hace todo muy te lo hace todo muy complicado pero bueno lo tienes que ver como que es la opción que tienes y tienes que ir hacia adelante con ella igual que en otros países tendrás unas cosas bien y otras mal y en otro país te tienes que pagar tú la seguridad social y aquí por suerte no no ser que te quieras ir andorra claro que tampoco es fácil yo creo que en este país el más maltratado es el autónomo como lo digo de verdad o sea siendo tantos no siendo tantos que yo creo que no tanto es el problema yo mi idea es en cualquier momento cuando en cualquier momento en cuanto puedan montar una empresa que aparte voy a montar una empresa por otra cosa entonces ya dejar de ser autónoma y tiene más beneficio como empresa pero ese es el problema es decir porque porque al final eso es un vacío legal es decir hablando muy claro tú dices vale yo soy autónomo me convierto en sl pero en sl pagas menos impuestos es decir matemáticamente yo sé que como sl pago menos impuestos que como autónomo al final eso es un vacío legal es decir es que está mal articulada la ley básicamente entonces esas son cosas que tampoco deberían tampoco deberían estar y aparte tenemos un problema muy grande los autónomos de tecnología que al final esto es así porque es la norma y es que ingresamos y gastamos poco o por lo menos a mí es lo que me pasa es decir yo no tengo aquí un coste de infraestructura del carajo para estar y ahí es donde todo el mundo hace la trampa en españa que es todas esas esos gastos que no se producen que se pasan y después no están y eso deduce no hay hay mucha hay mucha trampa eso es verdad prefiero dormir tranquilo y pagar y no meter hacienda yo de hecho fíjate si soy tonta para que veáis todo a mí me hicieron una inspección del 2018 porque yo en el 2018 gasté mucho o sea yo como trabajaba de ingeniera el dinero que ganaba y lo invertí porque yo ya tenía pensado que iba a dejar mi trabajo en 2019 como hice entonces qué pasa que yo durante yo era autónoma y trabajaba también por cuenta ajena qué pasa que trabaja que gasté mucho dinero de mi salario en material porque yo sí que un foco en aquel momento también había alquilado una oficina que tenía con otros compañeros el micro la cámara el ordenador yo me gasté una pasta y qué pasa que que gasté más de lo que genere como autónoma porque obviamente iba todo para el 2019 dedicarme sólo a eso y ya lo tenía todo comprado no y yo está me hicieron una inspección porque era como que había gastado por encima de los ingresos y al final le salió mal porque tuvieron que devolverme dinero porque yo había pagado demás entonces pero pero fíjate si soy tonta que yo no meto por ejemplo yo conozco a gente que mete hasta la ropa que podemos meter precios perfectamente las camisetas que porque al final somos imagen no es entretenimiento y tal yo no meto ni la ropa ni nada pero se puede meter hasta la ropa realmente si quieres sí y bueno y si ahí si te hacen la inspección y le cae sin gracia pero yo prefiero dormir tranquila ni mala hijo y cuando recibes pagos de apple y google que todos te van a pagar desde lucemburgo es decir desde pseudos paraísos fiscales decía aquí todo el mundo lo tiene lo tiene muy fácil el autónomo ya ya paga aquí nosotros pero bueno joder pero pues yo creo que ha estado muy detenido interesante nuestras para ellos espero para no tener guión para no tener guión yo es que digo claro digo yo no sé si les va a interesar esto de la creación de contenido pero bueno yo creo que sí que por lo menos se han pasado un buen rato y que veréis que muchas gracias que me lo pasa muy bien que eres un encanto que eres genial maravilloso que lo vas a petar y que espero que aunque lo pete aunque lo pete te sigas acordando de mí y nos tomemos un café una o un ten alguna charlita más por aquí yo espero que vayamos a la vez que es poquito a poco lo vayamos petando los dos que bueno de momento eso molaría eso molaría molaría mucho pues de verdad muchísimas gracias muchísimas gracias a todos por estar por aquí a verlo y pedirle perdón por tardar ahí 30 entrevistas en decirle que se pasará por aquí yo entiendo que no sé no soy tan interesante yo no no tengo ni puñetera pero no ha sido por eso es decir ni mucho menos ni mucho menos ha sido que digo culpa mía directamente de ir enfilando uno tras otro uno tras otro y decir pero qué pasa yo aquí pensando a quién traigo cuando cuando tengo a golpe de whatsapp como que dice ahí a ver y tú a mi canal ya pasó un montón de veces que te acuerdas aquel día de chihuahua que digo ponte lo de chihuahua que va a dejar el estar pues soy un extra de tu canal eres maravilloso ojo después de la de algún de alguna peli vent entrado ahí al acabar justo y en el de cerveza lo inauguré yo lo inauguraste tú tú eres el padrino de la sección realmente claro poner por eso y por eso sigo sin entender por qué estrella galicia no me falta de verdad ahora ahora voy a hablar con yo con estrella galicia a ver si nos hacen algo que la toca antes de que te vayas antes de que te vayas rápidamente qué opinas y ahora que dije lo de la peli ven es que te das cuenta que no hemos hablado prácticamente de apple no porque como esto era enfocado en otro lado yo pensé bueno si la cosa va mal empezamos a hablar de la presentación de la semana pasada pero pero no ha hecho falta son la pregunta te vas a acabar pillando algún ordenador de los nuevos en cuanto pueda m1 max en cuanto pueda son tres mil ochocientos pavos ya lo tengo visto le va a pedir porque es que no ahora mismo no me lo puedo permitir pero le va a pillar en el corte inglés que he visto a pago buen magnífico que también lo puedes abrazar pero está agotado no en magnífico creo que está agotado yo creo que tengo un correo sin abrir y creo que me han dicho entre 48 semanas mínimo me han dicho entonces bueno ya sabéis que se va a tardar yo me lo voy a pillar pero es eso a mí no me lo a mí no me lo han mandado a ver m1 max somos pobres no somos pequeñitos todavía que no lloramos lo suficiente ni nos lo creemos lo suficiente yo no lloro más a mí si quieren que me lo envíen ahora es cuando lo están viendo y dicen perfecto braille se queda fuera de la lista de forever no o sea yo de verdad yo siempre a mí me pasa lo mismo yo ya no cuento yo no cuento con nada es decir es que yo no sé si me van a mandar algo para que pueda analizarlo o no sabes como y el mac al final es algo que necesito o sea yo vender este y me compraré este lo que pasa que voy fatal de pasta pero lo voy a hacer porque sé que a nivel de productividad voy a ir el doble de rápido editando vídeo yo sé que me va a ir mejor pero claro si apple sí sí existió un 1% de que apple se fijara en mí soy el tío que él al día 1 de salir el mac puse el tweet diciendo que me lo acababa de comprar entonces dice bueno por dinero que nos ahorramos imagina ya lo tiene ya no de para que para que este tío no sale gratis que ya no tenemos ni que enviarle nada no es eso es mejor aún mejor yo soy todo ganancia para que saben que nos lo compramos si saben que nos lo vamos a comprar si ellos antes de sacarlo y decir esto se lo van a comprar si ya lo saben si yo es algo que no paramos de decir cuando yo analice el mapuker y tú el mac mini estábamos diciendo el mapus pro 16 mapus pro 16 cuantos precios no digas cuál porque supongo que esperarás pero precio más o menos porque no porque no porque porque me lo sacan seguro si digo el precio te lo digo después te lo digo a ti lo que pillé pero no lo quiero decir porque así también siempre echamos unas risas con con las presuposiciones de lo que de lo que viene o lo que no viene pero bueno luego el unboxing tiene que ser épico eso algo haré algo haré esperanza pero estaba por ahí también y que de vernos juntos en youtube y tal yo ya os digo que cuanto pueda quiero hacer una colaboración con braille que ya se lo dije a él y lo veréis en un vídeo especial en mi canal que no sé cuándo podremos hacerlo hacerlo lo haremos de hecho lo hablamos lo tendría que ser más pronto que tarde pero igual es más tarde que pronto no pero podría haber sido podría haber sido pronto ojo que a lo mejor mañana yo recibo una llamada y te digo braille sí para delante que lo tengo que vamos ahí vamos muchas gracias de verdad hace ahí un una recopilación de redes de dónde quieres que te sigan de lo que se van a encontrar pero bueno ya os digo yo que el vídeo lo voy a subir en youtube que la encontráis como verónica en cualquier lado y que la debería seguir en todos los lados porque en cada sitio os va a dar una cosa y diferente hay muchas gracias braille pues eso que me podéis ver en youtube en youtube sobre todo subo vídeos de reviews de consejos también hago muchos blogs que voy a empezar a hacer más ahora de mi día a día pero también mostrando siempre esa parte de tecnológica en instagram pues veis de todo porque seguro subo tecnología pero voy contando mi día a día también las historias de de insta y en tweets